Buenos días, pues estamos en el coloquio interno del posgrado en Antropología Social, donde presentan los estudiantes de maestría y doctorado de la generación 2020, el avance de sus investigaciones y sus proyectos. Hoy es nuestro cuarto día y les presentamos a Óscar Ochoa, quien es egresado de nuestro posgrado y va a ser el moderador de la mesa de hoy. Adelante, Óscar, por favor. Gracias, Marco. Buenos días. Buenas tardes para quienes nos vean en otras latitudes. Pues el día de hoy, precisamente, como comenta Marco, estamos en la mesa cuatro, expresiones culturales y artísticas. Tendremos en el siguiente orden a Saray Fuentes Jiménez con el tema de hibridación cultural, apropiación del espacio y reconfiguración identitaria en la transmodernidad. El caso de los migrantes haitianos en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y el comentarista será el doctor Rodolfo Casillas. Por favor, adelante, Saray. Tienes 15 minutos. El micrófono es tuyo. Gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a empezar a compartir pantalla. El tema es apropiación del espacio y reconfiguración identitaria en la transmodernidad. El caso de la comunidad haitiana en la ciudad de Tijuana, Baja California. Esta investigación se desarrollará con referencia a la línea de investigación en la que me encuentro adscrita, la cual es antropología en la posmodernidad. Cabe mencionar que este proyecto está aún a disposición de cambio, porque ha sido difícil realizar trabajo de campo por cuestiones del contexto pandémico en el que nos encontramos. Y además, porque el contacto por medios digitales y de las redes sociales ha sido difícil y limitado. Quiero iniciar hablando brevemente del contexto del objeto de estudio. Una de las principales causas que explica el desplazamiento de haitianos a Tijuana y otras ciudades fronterizas tiene que ver con los programas humanitarios que el gobierno de Estados Unidos ofrece para la protección de extranjeros que necesitan refugio o ayuda, debido a circunstancias como catástrofes, opresión, asuntos de emergencia médica u otros motivos de atención urgente. Con respecto a lo anterior, cada vez son más los haitianos que están saliendo de su isla, huyendo de uno de los países más pobres y devastados de todo el mundo, en el que cuentan con escasas posibilidades de recibir un salario digno, alimentarse diariamente, y al ser este un territorio que geográficamente proclive a inundaciones y huracanes, también han tenido que luchar con diversas catástrofes provocadas por los desastres naturales que los han alcanzado. A la fecha siguen sin recuperarse del terremoto ocurrido en el año 2010 y ahora están todavía sufriendo los estragos que dejó el paso del huracán Matthew en el año 2016. En este sentido, desde hace casi una década y hasta la fecha, este grupo de migrantes ha quedado varado en la ciudad de Tijuana, Baja California, ante la negativa de asilo por parte de las autoridades estadounidenses. Al verse en este contexto, se han visto forzados a integrarse a las dinámicas sociales y laborales de este lugar, motivo por el cual han comenzado a establecerse y a crear comunidades y nuevos espacios para relacionarse. De acuerdo con un informe de la CNDH que fue hecho en el año de 2016-2017, presentado por el Colegio de la Frontera Norte, se estima que han llegado a Tijuana alrededor y a México alrededor de 18.750 ciudadanos haitianos y residentes ya en la ciudad de Tijuana, Baja California, son alrededor de 3.704.000. Debido a esta situación, la comunidad haitijuanense, como ahora se hace llamar esa minoría de inmigrantes haitianos radicados en Tijuana, en marzo del 2019 inauguraron un refugio para haitianos y algunos migrantes de otras nacionalidades, al que denominaron la Pequeña Haití, en la periferia de un barrio pobre de Tijuana ubicado en la Avenida de la Divina Providencia. El nombre de este sitio fue elegido como alusión a la Pequeña Havana, ubicada en Miami, sitio en el cual vivió una gran cantidad de inmigrantes cubanos exiliados. Actualmente en este lugar, que consta de 100 viviendas, este grupo de inmigrantes intenta rescatar los usos y costumbres propios de su cultura, desde la preparación de alimentos hasta sus prácticas religiosas. Esa es la Pequeña Haití. Planteamiento del problema. Este trabajo señalará cómo la globalización y sus implicaciones en la dimensión cultural han modificado la experiencia de los migrantes en cuanto a las vivencias y las prácticas que se llevan a cabo dentro de los procesos de movilidad humana. Esta investigación se centrará en analizar las causas y los elementos que permitieron que los migrantes haitianos lograran conformar una comunidad en un territorio y un espacio culturalmente diferente. De igual manera, se indagará en los factores que incluyeron o permearon en la transformación, apropiación y usos del espacio a partir de la llegada de este grupo de migrantes a Tijuana. Del mismo modo, se examinarán los elementos que componen la construcción y reconfiguración identitaria de esta minoría actualmente llamada haitijuanases. Aunado a esto, se estudiarán las dinámicas afectivas, afectos, emociones, sentimientos y pasiones que han generado este grupo y familiares por último. Por último, se tratará el tema de las familias o parejas con una nueva nacionalidad por el incremento que ha tenido en esta localidad los últimos años y el impacto que están causando en las dinámicas sociales de este sitio. Por respecto a lo que les acabo de comentar, me generé la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los elementos que hicieron que los migrantes haitianos consiguieran conformar una comunidad en un territorio y un espacio culturalmente diferente y lograran integrarse a una sociedad sin generar conflictos o exclusión? Las hipótesis o la hipótesis es los migrantes haitianos lograron conformar una comunidad a partir de reconfigurar sus propios elementos culturales y construir una nueva identidad con rasgos de la cultura de acogida a la cual denominaron haitijuanases. De igual manera, lograron integrarse más fácilmente que otros grupos debido a que la mayoría de ellos contaban con un grado de conocimientos y estudios, lo cual les permitió conseguir trabajo e insertarse en la economía global. El objetivo general de esta investigación es analizar cuáles son los factores que han hecho posible que los migrantes haitianos se hayan logrado integrar a una sociedad y un territorio ajeno a su cultura. Los objetivos particulares son identificar qué elementos incluyen o permean la configuración y reconfiguración de la identidad para lograr comprender cómo esta minoría ha logrado adaptarse, indagar acerca de cuáles son los usos y transformaciones que este grupo le ha dado a los lugares y espacios y ahondar acerca de cómo se experimentan las dinámicas afectivas para esta minoría tras el proceso migratorio, entre otros objetivos que hay para este trabajo. Esta investigación se pretende llevar a cabo con el desarrollo del marco teórico que a continuación les voy a presentar. Las migraciones internacionales no son un tema nuevo. Desde sus orígenes, los seres humanos han estado en constante desplazamiento. Sin embargo, hoy en día, esas migraciones poseen un matiz que las distingue de las que ocurrían antiguamente. Los actores involucrados en estos grandes traslados poseen diferentes y variadas estrategias para migrar y al mismo tiempo mantienen contacto con sus lugares de origen. Es decir, han establecido diferentes medios que facilitan una copresencia y hacen posible la materialización de la hora en todos los sitios. Desde los medios de transporte hasta los medios de comunicación más avanzados, la tecnología les permite tener un mayor contacto entre sus lugares de origen y arribo. Nos encontramos ahora no solo frente a una migración intensificada, sino también extensiva. En este escenario, es fundamental llevar la reflexión en torno a las migraciones internacionales hacia un aspecto que consideramos ha sido poco valorado, el territorio simbólico, ese conjunto de representaciones sociales que marcan el campo significativo del territorio y que pueden manifestarse en formas materiales y solventes simbólicos que se convierten en problemas de la identidad de los sujetos. Y al verse inmerso en un proceso de movilidad, no solo de sujetos, sino de aspectos identitarios, otorga la oportunidad de analizarlo y entenderlo como una suerte de intensidad espacial del territorio de la migración. La propuesta es presentar desde una reflexión geográfica una discusión respecto a la forma en la que la relación existente entre identidad y territorio no debe olvidar su rigor en los estudios de migración internacional, al señalar que existe una identidad del territorio y una identidad para el territorio, basada en las diferentes prácticas que migrantes y no migrantes realizan en sus espacios de vida y en sus posteriores representaciones territoriales establecidas en su cotidianeidad, para el establecimiento de su territorialidad y desde el movimiento. Les voy a presentar a continuación la relación entre los conceptos de territorio, espacio e identidad. La frontera actualmente en boga es un campo de estudio para elucidar la relación espacio-territorio y comprender sus construcciones sociales, materiales, sus aspectos simbólicos y sus nociones identitarias. Aquellos territorios ricos en biodiversidad generalmente se abren a nuevas experiencias y significados, lo que implica que se pongan en juego diferentes esquemas adaptativos. El territorio no es una realidad constituida fuera de la historia y de las experiencias de los sujetos. Por el contrario, se trata de una realidad creada a partir de la apropiación y representación de las personas que a estas mismas hacen del espacio. Respecto a la anterior, se entenderá que ambas nociones son indisolubles en materia de lo social y que se necesita de ambos para comprender la realidad y profundidad cultural. Sarai, te quedan cinco minutos. Bien. Pierre Bourdieu apunta al espacio social como la materialización de las relaciones de poder y las interacciones entre los agentes insectos en campos de fuerza, donde los sujetos despliegan sus capitales estructurando las diferencias con una dialéctica de conflicto y en una continua proyección de sus representaciones sociales. En Bourdieu las disposiciones del hábitum son precisamente esos mecanismos de posición y posición sobre el espacio que produce el territorio. Con respecto a las definiciones anteriores, José Luis García argumenta que son las dificultades que se exteriorizan al momento de abordar estos conceptos, uno conceptual y uno metodológico. El primero de ellos que nos exige apreciar la noción de territorialidad y afirmar que el territorio es el espacio dentro del cual se tienen lugar las relaciones socioculturales de un grupo. Sin embargo, este autor objeta estas definiciones afirmando lo siguiente. Esta definición sugiere verdaderamente una identificación entre territorio, aldea, pueblo o centro de población en general, pero la vida de una comunidad acontece con frecuencia más allá de los límites de las identidades, lo que equivale a decir que el concepto antropológico y político del territorio no tienen por qué coincidir. Sí, lo puse a los 10-10 cuando usted se... ¿No puedo volver a poner? Perdón, alguien tiene su micrófono abierto. Ya, por último... Creo que es escuela ahí, ya está. De... del concepto de transmodernidad, porque este concepto es importante para esta investigación ya que se va a llevar bajo la lupa de una autora que se llama Rodríguez Magda y se va a insertar toda esta investigación. El concepto de transmodernidad a grandes rasgos es un concepto que emana del concepto de posmodernidad y el fin de los grandes metarrelatos y esta autora propone que en esta época existe un nuevo gran metarrelato que sería el de la globalización, el cual no obedece al esfuerzo teórico socialmente emancipador de las metanarrativas modernas, sino al efecto inesperado de una sociedad en donde todo está interconectado. Por lo tanto, es necesario contemplar la configuración, reconfiguración del presente a partir de este nuevo paradigma. Si la sociedad industrial le corresponde a la cultura moderna y la cultura postmoderna a una sociedad globalizada como la que corresponde la cultura transmoderna. En el caso específico de este trabajo, interesa destacar cómo la globalización y sus implicaciones y alcances en la dimensión cultural han transformado a la experiencia migratoria en torno a la reconfiguración de las identidades y los usos del espacio. Las migraciones transnacionales desafían la relación entre los procesos de construcción de identidades y el territorio. El espacio ha sido considerado como telón de fondo y contenedor de las prácticas sociales. Sin embargo, las prácticas sociales también deben de ser pensadas como productoras de espacio y de territorio. Culturalmente hablando, la migración conforma un nuevo imaginario basado en una circulación transnacional de estilos de vida, costumbres y tradiciones que permiten al migrante un mayor conocimiento de sí mismo a través del otro. De tal manera que esto se refleja en el otro para construir una identidad propia que difiere de la establecida. Sin embargo, en este juego de espejos muchas de las identidades están permeadas por el contexto contemporáneo, cosmopolita, fronterizo y global. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Sarai. Ahora los comentarios corren a cargo del doctor Rodolfo Concillas, quien tiene también 15 minutos. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto poderles acompañar en esta reunión y me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre el importante avance que Sarai Fuentes lleva de su tesis de maestría. Y yo dividiría, digamos, mi exposición en una breve referencia a la parte teórica que es la, digamos, la que tiene mucho más lograda, mucho más definida y una otra parte al tema de la migración en la inteligencia de que la pandemia nos está, digamos, afectando en las posibilidades de realizar trabajo de campo en alguna localidad como Sarai se propone realizar con los haitianos en Tijuana. La breve referencia a la parte teórica que, lamentablemente, por razones de tiempo en la exposición oral de Sarai no fue posible presentarla con mayor amplitud y argumentación, debo comentarles a quienes nos acompañan en la reunión que el documento que yo tuve oportunidad de leer sí presenta una base importante, una buena selección bibliográfica, una definición muy clara de los conceptos que van a ser centrales en su análisis y me parece que en este proceso el avance que estamos observando en el documento es bastante satisfactorio y logrado. En la otra parte, en lo que se refiere al tema migratorio, me voy a ampliar un poquito más para hablar de la pertinencia de la investigación que ella se propone realizar. no necesariamente en el caso de los haitianos, sino que voy a ubicar a los haitianos en una preocupación mucho más amplia. Para quienes no están muy familiarizados con estos temas de la migración y como una recomendación muy puntual para Sarai, yo la invitaría a que consultara algunas referencias legales de México por una razón. las disposiciones legales del Estado mexicano de la primera mitad del siglo XX y que de alguna manera encontramos antecedentes en el siglo XIX nos presentan con bastante precisión qué tipo de inmigrante extranjero se plantean los gobiernos o el Estado mexicano como bienvenido al país. Para decirlo de una manera muy rápida, el prototipo de extranjero que se desea o es estadounidense o es de Europa occidental. Es decir, ciudadanos de países que se consideran de lugares industriosos con progreso con elementos que son muy importantes para los planes de desarrollo de México. Las leyes lo dicen con bastante claridad. El inmigrante que venga a México deberá ser gente de capital o de recursos técnicos o con conocimientos que vengan a favorecer el desarrollo económico y el progreso del país. Y si nosotros lo ubicamos de manera contextual cuáles son las potencias o los lugares de donde pueden venir ciudadanos de ese tipo pues lógicamente son de los países que les mencionaba hace un momento. ¿Y por qué es importante esta referencia jurídica? Porque tiene una relación muy estrecha con lo cultural. Foucault yo también le recomendaría a Sarai que ojalá pudiera en avances posteriores consultar a Foucault porque nos va a hablar y nos va a dar ideas sobre la articulación de los procesos socioculturales con la expresión jurídica de los estados nacionales. Y eso es importante porque al parecer hay una falla en en la señal del doctor Rodolfo Casillas. Sí, se fue la voz. Se fue la voz, se congeló la imagen. Vamos a esperar un momentito a ver si puede restablecerse la señal. Sí, perdón, se cortó mi exposición, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Si alguien me da una pista para retomar hasta dónde me escucharon, por favor. Estaba recomendando a Foucault, ¿no? Ah, bien. La importancia de lo jurídico. Ah, bien, muchas gracias. Bien, un poco lo que les decía de que Foucault le va a ayudar a Saray, un poco para ver cómo se articula esos procesos socioculturales con la expresión jurídica del Estado Nacional. Y en el caso mexicano, las leyes que yo les hacía referencia brevemente, dicen con mucha claridad qué tipo de inmigrante extranjero es bienvenido para el país para fortalecer el desarrollo, el progreso, la economía, la industria. Y ciudadanos de esas características pues tienen que venir lógicamente de Estados Unidos o de Europa Occidental. Es decir, el prototipo que se quiere es muy claramente un blanco. Hay una división histórica entre algunos que dicen que tendrían que venir de España porque hablan el idioma y porque tienen la misma religión, eso se decía en el siglo XIX, pero se mantiene en parte del siglo XX. Y hay otros que dicen, bueno, no importa que vengan de Inglaterra o de Estados Unidos, aunque hablen inglés y aunque sean protestantes, pero son países muy industriosos. A final de cuentas estamos hablando de una población blanca de determinadas características. y lo señalo porque el contrapunto está con la población negra. La población negra que hasta fechas muy recientes prácticamente no existía en la historia oficial del país. Y tampoco para muchos efectos de aceptación tendríamos que incluir a los centroamericanos, a los bolivianos, a los peruanos de la región andina, para decirlo rápidamente. Es decir, son migrantes extranjeros que no están en el prototipo de extranjero que desde la ley o desde el marco legal se quiere en el país. Eso crea un poquito más de complejidad cuando estamos hablando de la reconfiguración de la identidad en el caso, por ejemplo, de los haitianos. Y aparte, bueno, hablan creol, quizás, bueno, van a hablar francés, pero lejos están de hablar español. Y además tienen un color de piel que los denota que son negros. Y lo digo así un poco para recalcar la contradicción que hay entre el modelo deseado y la migración real que nos llega. Esas complejidades socioculturales tenemos muchos grupos digamos de este tipo de minorías que son o han sido escasamente estudiadas en el país. Por eso la pertinencia de que Saray pudiese estudiar un grupo minoritario es de gran importancia. Y lo digo también porque desde las leyes México estableció que a estos extranjeros se les tenía que asimilar. En las primeras disposiciones legales de principio del siglo XX se empieza a señalar cómo sería la clasificación de nacionalidades pero ya para más o menos 1950 por primera vez se habla de hay que asimilar al extranjero es decir tiene que renunciar de alguna manera a su identidad para que asimile la mexicana pero es curioso cómo cómo es es un problema que no no lo resuelven las leyes porque de manera administrativa dice asimilado es todo extranjero que no entra en alguna de las categorías anteriores y cuáles son las categorías anteriores hombres de negocios turista estudiante inversionista etcétera como ven entonces hay una en nuestra disposición legal hay una falta de precisión conceptual de qué quiere decir asimilado bueno eso es importante porque después evolucionan las leyes y en la segunda mitad del siglo veinte y lo que va del veintiuno esa palabra de asimilado cinco minutos sí gracias ya no se utiliza como tal pero en la práctica los encargados de migración la siguen utilizando no voy a ampliarme mucho por razones de tiempo simplemente estoy tratando de hablar de la complejidad que hay en este tipo de de situaciones de situaciones y de la necesidad que tenemos de hacer estudios específicos como el que se propone Sarai luego tenemos otro elemento muy importante que Sarai está planteando y que me parece que también es de gran pertinencia cuando habla de los matrimonios mixtos fíjense que en el caso de los centroamericanos este porque están mucho más detallados a nivel de micro micro dato en los últimos años del siglo veinte los guatemaltecos en particular que llegan al a Chiapas en un primer momento el mayor número no no hay hay matrimonios entre guatemaltecos pero pocos con mexicanos ya los los censos del dos mil diez en particular y la encuesta del dos mil quince nos habla cómo crecen en el sureste por un lado es decir ya no se concentran solo en Chiapas sino se extienden al sureste pero también hay una presencia creciente en la parte central de México y la otra innovación es que hay un mayor número de estos guatemaltecos que se casan con mexicanas o mexicanos según sea el caso es decir estos procesos de los grupos minoritarios de ser endogámicos empiezan a ser de mixtura y ese es otro proceso que tendríamos que verlo cómo ocurriría con otros grupos extranjeros en el país por eso el que lo planteé aquí Sara y me parece también de gran pertinencia académica social y política tres minutos sí gracias y quizás viendo hacia adelante preguntaría dada la la juventud de estos haitianos en México yo me preguntaría en cuánto tiempo se reconfigura una identidad cuando tiene tantos elementos en contra como es el color de la piel como es la lengua como es la alimentación como es un destino que no era el que se deseaba sino que es el prácticamente de no hay otra más que nos quedemos en Tijuana en vista de que no podemos pasar a Estados Unidos aceptando que Tijuana tiene algunas características de cierta tolerancia hacia la otredad extranjera una tolerancia que se ha puesto en duda con la llegada de las caravanas de finales en el 17 18 19 en donde pasamos de un primer momento de aceptación a un segundo momento de rechazo y de gran intolerancia entonces Saray se ha escogido con esto concluyo escogió un tema de gran pertinencia de gran complejidad y yo esperaría que si las condiciones de salud lo permitan pudiese ella realizar un trabajo de campo porque hacerlo a distancia para estas complejidades quizás no es lo más recomendable lo mejor es ir al sitio in situ hay que resolver este tipo de cosas o hay que dar los pasos primeros en esta materia yo felicito a Saray y les agradezco a ustedes su atención muchas gracias doctor Rodolfo Casillas interesantísimo el tema nuestro siguiente expositor es Leonardo Rodríguez Rodrigo Cárdenas Hernández su tema su título de ponencia es producción cultural de una vanguardia una etnografía visual del cine latinoamericano y va a comentar el doctor Oscar Andrés Treviño Contreras adelante Leonardo el micrófono es tuyo hola buenos buenos días bueno primero agradecer a toda la gente que hace posible el coloquio ha sido un evento muy padre muy bonito y bueno este pues ya para entrar en materia no sé si ya están viendo la presentación si ya adelante si se ve este bueno mi trabajo como ya lo indicó el profesor Oscar bueno yo pertenezco a la línea de investigación de análisis del discurso siméntrico de la siméntrica de la cultura mi trabajo se llama producción cultural de vanguardia una etnografía visual del cine latinoamericano este título es un título provisional es un título transitorio pero lo que trata de hacer este título es describir las inquietudes del trabajo en general y cómo estos aspectos son fundamentales para la investigación este bueno principalmente lo que me interesa dentro de esto es la investigación del modelo de la complejidad para analizar desde estas partes los distintos niveles y las distintas dimensiones de mi objeto de estudio así como sus distintos niveles esta es una de las imágenes del filme de los filmes del corpus que se van a analizar y bueno parto de dos citas interesantes de dos antropólogos visuales se los voy a leer inicia la cita John Roach sostenía que la antropología como otros campos del conocimiento social vive por la necesidad en un espacio global que la vincula no solo al económico sino también a la producción de símbolos gustos creencias y percepciones culturales y estéticas que hoy se mundializan traspasando fronteras gaspar de alba dos mil seis y la otra es una cita de este de cirón que es un investigador actual y que bueno parte también una forma interesante de ver en sí a la imagen como tal como estudio en la antropología al establecer inicio la cita al establecer un diálogo con el mundo de la imagen la antropología se perfila como una disciplina caso más libre y abierta marcadamente cualitativa y creativa representa una forma distinta de observar de abordar y analizar la cultura y la sociedad cirón dos mil quince bueno voy a partir dentro de los campos cognitivos bueno el primer campo cognitivo y el más importante es el campo de las ciencias antropológicas en la cual me interesa abordar en la antropología social diferentes conceptos que están en relación con los otros campos cognitivos que son por ejemplo las estructuras y los sistemas simbólicos el mito el lenguaje aquí podemos observar en este esquema por ejemplo cómo se van distinguiendo estos diferentes campos y los conceptos que se relacionan un poco entre ellos me interesa principalmente de este campo la forma en la que la producción cultural contemporánea se construye a partir de estas estructuras y cómo estas estructuras a sí mismos se mueven alrededor de la práctica semiótica discursiva que es el cine por ejemplo que es un lenguaje complejo ahorita lo vamos a ver con más detalle una de las de las de las importancias también es el concepto de representación que parte principalmente de esta interacción de símbolos en cuanto a sus estructuras y bueno en la antropología visual principalmente me interesa bueno me interesa el estudio del arte y cómo se vincula la imagen a partir de los estudios antropológicos una de las cosas que el trabajo trata de vislumbrar en este en este campo cognitivo aquí el esquema bueno voy poniendo como los esquema uno porque van a tener relación en toda la exposición paso por el segundo campo cognitivo que me interesa un poco plantearlo desde las ciencias del lenguaje en la cual la estructura de sentido es fundamental para entender mi objeto de estudio y principalmente también la semiótica del arte como parte fundamental de entender un modelo de análisis o que nos dé la semiótica del arte un modelo de análisis para implicar todos los símbolos que las imágenes constituyen dentro y bueno de ahí parto de la semiótica del cine donde hay diferentes también modelos de aplicación para la imagen y que se vinculan también con esta relación principalmente del cine latinoamericano y poder entender y comprender en el cine latinoamericano su constitución como tal estos elementos que están en juego todo el tiempo y bueno el tercer esquema que es bueno el tercer campo cognitivo es el de la sociología en la cual me interesa analizar la cultura moderna a partir de la sociología de la cultura de este campo cognitivo en donde lo interesante es el desarrollo y las interconexiones que hay principalmente con estos otros campos cognitivos principalmente me interesa como lo ven en el esquema las definiciones de estos conceptos que entran en relación y que se ve que hay una interacción y un diálogo entre ellos eso es una de las partes principales de enseñarles aquí cómo se construyen los campos cognitivos a los que yo voy a hacer referencia en mi trabajo de investigación bueno en el objeto de estudio a mí lo que me interesa son las interacciones multidimensionales del cine latinoamericano como producción cultural contemporánea estas principalmente se ven vinculadas en la representación del arte y que hoy en día esas dimensiones si las observamos podemos entender los puntos de encuentro es decir el objeto de estudio también implica analizar las dinámicas de esas interacciones que hay multidimensionales del cine latinoamericano como producción cultural y también encontrar en estas mismas sus estructuras como ya comentaba en los esquemas me interesa también un poco abordar el objeto de estudio principalmente desde el texto y desde la manera en la que el texto cinematográfico se vincula a otro tipo de textos en esta interacción en este esquema podemos observar por ejemplo cómo se define directamente la manera de las rutas de análisis dentro del objeto de estudio aquí por ejemplo vamos observando cómo estos cómo estos conceptos que se observan desde las rutas de análisis son los conceptos principales que van a entrar en diálogo dentro de mi investigación o que están entrando en diálogo dentro de mi investigación ¿no? la primera que es el esquema A1 como ya lo habíamos visto perdón dentro del campo cognitivo de la antropología social es el núcleo fundamental donde se trata de denunciar esta primera como dimensión esta dimensión de estudio y principalmente las interacciones ahorita nosotros estamos viendo por ejemplo este esquema de una forma completamente de una sola dimensión pero si lo pusiéramos como en una tercera dimensión viéramos que todos estos principalmente todos estos conceptos se van se van implicando ¿no? y entonces en esta primera en esta primera dimensión lo que me interesa es la producción cultural junto con la relación de la industria cultural en la producción cultural moderna es como se constituyen esta producción cultural a partir de las industrias culturales que definen no solamente al cine sino definen otras prácticas semióticas pero principalmente en esta industria cultural me interesa analizar el cine latinoamericano y en el cine latinoamericano pues se implican diferentes construcciones conceptuales ¿no? tanto la manera en la que se constituyen estéticamente como la construcción de la ideología como sus condiciones de producción y estas a la vez representan directamente y tienen un fundamento directo tanto en el cine latinoamericano como en su política como en lo como el cine latinoamericano dentro de su texto es decir lo que el texto del cine está diciendo ¿no? además y lo que está representando y bueno la segunda dimensión es esta a partir del análisis del arte como tal desde la dimensión de la imagen aquí si podemos aquí si podemos observar bien el esquema trata como de hacer entender cómo se construye esta forma del cine latinoamericano también partiendo de estos diálogos conceptuales y la tercera dimensión es la dimensión en la que se construyen los determinantes históricos, sociales y culturales y políticos de la práctica semiótica discursiva como es el cine latinoamericano ¿no? entonces más o menos en este esquema trato de vincular las rutas partiendo de los campos cognitivos y dándole un orden en el sentido de poder encontrar de estos conceptos los diálogos pertinentes en los autores y ahorita más o menos vamos a ver cuáles son los autores y otro tipo de las rutas analíticas aquí más o menos lo que traté de explicitar directamente es la manera en la que los vínculos se dan principalmente con los autores en la mayoría de los autores principalmente en el análisis estético latinoamericano hay diferentes estudios de autores que relacionan a la estética latinoamericana con la marginalidad con la pobreza con la violencia no hay una estética de la violencia y una estética de la marginalidad y es una representación de las realidades latinoamericanas esto por ejemplo parto de diferentes estudios tanto de Christian Leon que por ejemplo hace un estudio de la estética de la marginalidad y que hace todo con una forma muy cuidada la manera en la que diferentes autores es decir hace toda una revisión histórica de las filmografías de los diferentes directores latinoamericanos aquí pasamos a también analizar el trabajo de Silvana Flores que es una filósofa y que plantea también un estudio es una filósofa socióloga que también plantea un estudio a partir de la estética latinoamericana y bueno aquí se me quedan en el tintero varios autores que también he ido revisando a partir también de antropólogos visuales que también se han dado a la tarea de poder ir viendo los elementos simbólicos que existen y la representación que existe en el cine latinoamericano bueno después de esto me vinculo principalmente a una discusión que me interesa mucho dentro de la antropología y en diálogo con otras con estos otros campos cognitivos que son las estructuras simbólicas en esta interacción principalmente para entender principalmente gracias para entender principalmente cómo se dan estas dinámicas dentro de la cultura moderna y cómo los textos se relacionan con estas mismas dinámicas para ello me baso fundamentalmente en esta visión de la antropología visual que es Sirión y Grau hacen análisis interesantes metodológicos sobre cómo analizar la imagen y la representación dentro de la cultura y bueno en esta última línea de análisis bueno también entro a la masificación y a la producción cultural contemporánea en el sentido de cómo se constituye una industria cultural y qué es lo que esta industria cultural define en cuanto a la distribución y consumo de los bienes culturales como lo es el cine por ejemplo y cómo el cine latinoamericano se relaciona con esta masificación una de las cosas que me interesa también explicar aquí es que bueno el arte como tal como producción contemporánea como producción de vanguardia en este sentido me interesa hacer un análisis desde la complejidad de la transdisciplinariedad puesto que el cine y la producción cultural contemporánea se encuentran en una dinámica muy intensa y muy interesante en cuanto a sus interacciones principalmente por la cita que veíamos adelante que hablaba un poco de la profesora de Alba que habla un poco de cómo exactamente el cine y la producción cultural contemporánea entra en una interacción no solamente local sino global entonces aquí lo que me interesa es poder analizar el objeto de estudio desde estos tres principios principalmente el dialógico recursivo y hologramático esta es otra de las imágenes de los filmes que voy a analizar y que me interesa mucho también observar cómo la imagen en el cine latinoamericano también está constituyendo una interacción interesante de sus textos tres minutos Leonardo ok bueno aquí les iba a dar una cita es más o menos es una cita sobre uno de los principales iniciadores de la etnografía visual y de la antropología visual que es John Rush que habla un poco de enseñar a las comunidades en las que estuvo trabajando los filmes y cómo esta etnia empezó a criticar su trabajo y a enseñarle cómo se representaba realmente a una cultura eso es más o menos de lo que trata esta cita bueno ahora rápidamente les explico cómo está el bloque de preguntas principalmente yo hice tres bloques de preguntas si se dan cuenta pero en este bloque de preguntas se encuentran internamente otras que me llevan a un análisis más específico del objeto de estudio se las voy a leer rápidamente la primera tiene que ver con la manera en la que se desplazan los símbolos de los textos de la cultura de qué manera se dan los desplazamientos simbólicos en los textos de la cultura a partir del cine latinoamericano como práctica y a partir de sus condiciones de producción y la otra es en qué circunstancias se transforman las prácticas simétricas discursivas del cine latinoamericano y de sus condiciones de producción en el segundo bloque tiene que ver más con la manera en la que bueno aquí lo estoy describiendo con los A2 es decir con los esquemas anteriores de los campos cognitivos que es la relación de la imagen compleja es decir cómo la imagen cinematográfica se implica en una imagen compleja a partir de la representación de la cultura de la cultura contemporánea y cómo el cine latinoamericano expresa esa realidad latinoamericana cuál es el lugar del autopolisis ahora aquí es interesante porque el concepto yo tenía un concepto que había trabajado y que después la profesora Julieta me hizo ver que ese concepto era un concepto muy cerrado y entonces estoy utilizando el concepto de autopolisis para entender cómo dentro de esta dinámica estructural de símbolos y a la vez de sistema de símbolos que también tienen una combinación extrasistémica en esta interacción cómo se crea la propia obra de arte es decir la propia obra de arte hace una autocreación a partir de esta estructura de símbolos que se dan dentro de los juegos y de la dinámica de la cultura contemporánea y bueno el tercer bloque de preguntas bueno el tercer bloque de la pregunta es cómo son los diálogos y tensiones donde se configuran las prácticas enéricas exclusivas a partir del cine latinoamericano entonces este es como el último bloque y bueno paso rápidamente a decir como las hipótesis bueno la primera de las hipótesis es ver que sí hay un conflicto es decir se describen tres el cine latinoamericano se describen tres puntos de interacción constante primero es un conflicto tensión entre estos textos la segunda es una intersemiosis que se da a partir de estos conflictos y después hay un reconocimiento simbólico de cada uno de ellos es decir de estos elementos que se internan dentro de la estética entonces la obra de arte como hipótesis así la obra de arte a partir de su estética tiene un movimiento pendular o constante entre el medio y el emisor de ahí que la obra de arte expresa lo político introduciendo lo estético desde las condiciones de producción y que se figura en una intermediación en un proceso de su reproducción es decir en este acto de masificación que es parte importante de la producción cultural contemporánea y de las industrias culturales y la última es que al final autopóyesis estética que es mi propuesta en el trabajo es entonces una representación y se transforma construyendo la interacción de estos elementos es decir la manera en la que la autopóyesis estética es plantear cómo estos textos entran dentro de la creación de la propia obra y la obra se constituye a partir de estos textos que están en relación como se planteaba anteriormente y bueno esa es otra de las imágenes que una de los filmes de los que también se va a analizar y bueno quería más o menos explicar rápido gracias Leonardo ok bueno ahí me quedo ahora cedemos la palabra al doctor Oscar Andrés Treviño Contreras para sus comentarios que también son 15 minutos adelante doctor hola qué tal muy buenos días a todos primero que nada me gustaría agradecer la invitación para participar en este coloquio y pues comentar el trabajo de Leonardo que me me parece un trabajo que digamos que te apasiona mucho por lo que veo en el sentido de de lo que has considerado en cuanto a a lo que quieres estudiar que también me gustaría comentarte en relación a a la parte pues no tanto metodológica porque supongo que dentro de los campos y los autores que has mencionado este considerar los modelos pero también en esa parte en ese sentido me hubiera gustado ver un poquito ver un poco más así como mencionas en específico creo que no me quedó muy claro muy bien lo que sería la unidad de análisis mencionas la imagen pero también hay otras unidades que de acuerdo a los teóricos que has mencionado proponen otras las otras categorías pero que valdría la pena ver cómo lo vas a articular en ese sentido ¿verdad? estuve por aquí rescatando algunos textos que probablemente pudieran también que pudieras considerar para tu trabajo hablabas de la imagen compleja en este caso en el trabajo mismo de Josep Catalá él habla de la constelación o estas relaciones que se dan en la imagen y precisamente habla de cómo la imagen se articula interna y externamente y probablemente se pudiera ser un concepto de una categoría que también pudieras aprovechar por ahí él la trabajo a partir de las propuestas de adorno creo que también el mismo concepto viene de adorno y de la imagen dialéctica de Benjamin entonces y bueno creo que también está ha trabajado muy bien con las propuestas de Griffith de Ernst Stein de Goddard creo que se pudiera aportar mucho en cuanto la vanguardia como producción cultural de vanguardia que es el título de tu trabajo valdría la pena también ver ver una definición en este caso de 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 lo que es de dónde estás partiendo de vanguardia y y también incorporar algunos trabajos que te pudieran pues este aportar las las características y tuvieras tú un punto de 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 análisis para verificar en estos en estos filmes o en tu corpus las relaciones que hay con 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 la cultura de vanguardia en general algunos autores está Sánchez Biosca está también el texto de de Costa el saber ver el cine que creo que también es este puede ser fundamental al cine y Romaguera tiene algunos textos y manifiestos que también por ahí hablan de la historia este en cuanto a las vanguardias del cine está también el trabajo de Sánchez Noriega y que en cuanto a mí en la historia del cine también este pudiera aportar un pues probablemente un marco para para poder este contrastar tu lo que vayas descubriendo en en tus en tus películas por la parte de de las ciencias del lenguaje pues tienes a Lothman me hubiera encantado ver también que introdujeras el concepto de semiosfera para que creo que que puede articularse muy bien con 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 este concepto de autopoyesis que mencionas en Maturana mencionando este podría la pena que menciones este que lo estás empleando de manera como él propone metafórico o metonímico y y en en el esquema de una semiosfera ver como la frontera verdad este que permite transformar estos estos signos este que en el sentido como tú lo mencionas es una autopoyesis estética entonces ver cómo se dan estas relaciones en cuanto internamente en el clima entre los textos que mencionas ahí respetando las categorías de la semiótica de la cultura pero también con lo lo extra textual lo intertextual y las demás categorías entonces la categoría de transtextualidad creo que te podría también ahí de manera operativa ayudar para para que tengas también un digamos este un mapa de posibilidades y ver identificar qué qué tipo de relaciones que creo que es lo que te interesa a ti se dan en 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 el texto Lodman también en su texto de estética y semiótica del cine ahí está digamos sembrando estos dos campos que son esenciales para el estudio del cine en su propuesta tiene un capítulo que se llama elementos creo en niveles de lenguaje cinematográfico independientemente de otras propuestas donde donde se habla del lenguaje de manera metafórica que no existe un lenguaje como tal del cine pues sabemos en la propuesta de Lodman él lo trabaja como como en este caso como un modelo secundario y desde ahí este él en su trabajo presenta un análisis de los elementos significativos es decir cuáles son los elementos marcados o no marcados para hacer una distinción del cine moderno verdad este del cine clásico entonces creo que ahí por ahí también esto te pudiera servir sobre todo para identificar cuáles van a ser los elementos o los componentes este dentro de la poiesis que ahí mencionas de la creación que se están considerando para como propuesta de vanguardia del de estos autores o de estas películas que vas a trabajar este creo que también el texto de Morán también este debe debe estar ahí presente en el cine o el hombre imaginario en su texto aunque este incluso es una propuesta antropológica y tiende creo que también a lo psicoanalítico pero por ahí hay un apartado también que habla sobre las técnicas y los efectos de participación afectiva ¿no? que no sé si en la parte de la estética por ahí Lothman habla de de emociones e ideología ¿no? como parte fundamental pero creo que en Morán puedes también ver la la estética en la parte de de los efectos ¿no? que que esta de que la propuesta cinematográfica produce en los espectadores y bueno este me llama mucho la atención que que hablabas de la eh cultura moderna o no sé si hablabas de la vanguardia moderna pero eh habría que ampliar en ese sentido incluso desde los paradigmas pero por la parte estética eh hay hay varias propuestas este supongo que no es la propuesta de 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 los tres paradigmas clásico moderno y postmoderno que si bien no está eh digamos orientados a un a un tiempo sino más bien a una tendencia de de pues de ciertas prácticas este que que se encontraban hace una distinción y el la ficción postmoderna este que representa digamos una una combinación de de esas eh pues esa ruptura que que hubo en el cine moderno ¿no? este y creo que como tú identificas ahí en el texto como como esta modernidad en el cine creo que la parte de del paradigma postmoderno te pudiera ayudar mucho para identificar sobre todo esas características intertextuales a cuáles serían este esos elementos que se dan en este cine contemporáneo y y también hacer una propuesta de de componentes o elementos tiene un texto incluso que se llama los este eh relacionar los elementos cinematográficos o el estudio de estos elementos eh Omar Calabres también tiene otra propuesta en la era neobarroca en también este relacionada con este con esta tendencia contemporánea del cine y que también este puede articular fácilmente con este paradigma por ahí digo hay varios autores que igual no les gusta el concepto de postmoderno y y lo han llamado de otras formas pero pero creo que son propuestas que este que son fácil de 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 conseguir y que este también este fácil de de comprender en su aplicación y bueno este me me gustaron mucho los esquemas doctor Oscar cinco minutos si la verdad no me este no creo que me los vaya a consumir los cinco minutos nada más este pues felicitarte que que hayas este considerado la la categoría de autopoiesis creo que 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 este esta categoría te permite trabajar en en cuanto la categoría más amplia de estética porque a lo mejor en en poética como como bien comentaste y que dijo la la doctora Julieta este hubiera quedado más un aspecto pero creo que también te permite trabajar tanto la parte de los efectos como de la creación y la relación tanto del autor con el espectador en ese sentido pero si en tus esquemas me gustaron mucho aunque si veo que hay este muchas categorías por ahí que que quedan y que son interesantes pero yo creo que faltaría definir en ese sentido en en y a lo mejor ya en una estructura en un capitulado será más claro para mí también identificar eso Leonardo este que es lo que vas a trabajar en en específicamente en cada campo y si vas a trabajar en un capitulado pues definir este que es lo que vas a a a trabajar específicamente este pero veo que hay mucha pues digamos que se presta mucho la transversalidad en ese sentido de tu análisis entonces nada este la verdad es que más están están muy padres pero de pronto este si este si me 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 voy a perder un poquito entonces es la mejor este trabajar en ese sentido en 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 definir o delimitar este en estudio en este aspecto este ir escogiendo lo que lo que realmente te vaya a funcionar y articular para tu modelo que vas a trabajar finalmente ¿no? bueno este y eso sería todo muchas felicidades Leonardo muchas gracias al doctor Oscar Andrés Treviño gracias por sus comentarios gracias Leonardo bueno nuestro siguiente expositor es Carlos Mario Bocanegra Juárez el título de su ponencia es territorio música y nocturnidad en la colonia Roma los comentarios corren a cargo del doctor Juris Tipa entonces adelante Carlos Mario la palabra es tuya hola gracias muy buen día a todos agradecer a mi comentarista el doctor Juris Tapia a la academia y a todos los presentes y bueno mi el nombre de mi ponencia se llama territorio música y nocturnidad en la colonia Roma Norte y bueno es parte de una investigación que llevo realizando desde desde la licenciatura posteriormente en la maestría y ahora en el doctorado y bueno tiene el nombre de los actores sociales en la construcción del territorio sociomusical en la colonia Roma Norte en el cual se trabajan con categorías que van desde los imaginarios sociales paisajes sonores identidades sociomusicales espacio lugar territorio y nocturnidad que es el tema principal de dicha presentación la cual va a imbricarse y articularse con las nociones ya mencionadas que ayudarán a explicar y analizar el fenómeno sociomusical que ha estado gestándose desde mediados de la primera década del siglo XXI aproximadamente como entre el 2006 al 2010 hasta la actualidad y bueno por otro lado cabe destacar la creación de estos espacios y lugares alternativos no convencionales las ofertas artísticas y culturales que ofrecen las instituciones o secretarías a cargo de esta función en el cual se tiene que enfatizar la labor realizada al respecto por parte de diferentes actores sociales ya sean implicados obviamente músicos productores promotores culturales emprendedores DJs culturas juveniles o identidades sociomusicales que han hecho posible crear todo un circuito de lugares alternativos e icónicos en el imaginario de la ciudad de México como un territorio y paisaje sonoro de la colonia Roma Norte y bueno así mismo poder sistematizar el marco teórico conceptual con la práxis con la realidad con este territorio antropológico y bueno que se está investigando para dar cuenta de los imaginarios sociales estos paisajes sonores y las prácticas sociales que estructuran resignifican y simbolizan la nocturnidad en la ciudad de México a través de ciertos flujos trayectos experiencias de los noctámbulos turbícolas y los sujetos sociales que están implicados bueno a inicios del siglo XX la ciudad de México comienza un proceso de industrialización y urbanización por consiguiente una transformación en los diferentes aspectos de la vida política económica sociocultural que trajo consigo la modernización la tecnología y algunas vanguardias yuxtapuestas a cierto fenómeno mundial por consiguiente a nuevas formas de vivir e interactuar la ciudad además en las diferentes etapas y cambios histórico culturales que se presentaron en distintas temporalidades que conllevaron a una explotación demográfica migración de personas del interior de la república y extranjeras a las zonas industriales administrativas y económicas también acompañado del fenómeno de gentrificación al aumento de constructoras y empresas inmobiliarias en las últimas décadas en diferentes colonias céntricas populares o periféricas de la actual megalópolis que son parte de flujo económico y sociocultural sociocultural que se presenta en los proyectos turísticos a nivel internacional haciendo posible que estas ciudades mundiales entendidas como bueno como la entiende Ulf Hanners como lugares en sí misma y también nudos de sistemas de redes en la cual su organización cultural implica relaciones locales a la vez que transnacionales y bueno en la cual se ubica la ciudad de México por su diversidad ofertas y servicios artísticos gastronómicos musicales y así en general y bueno para continuar sí me gustaría como hablar un poco del origen de la colonia Roma que pues data desde principios del siglo pasado y bueno conocemos bueno comenzó a formarse en el casco de la actual la actual romita en la cual había como haciendas y caballerizas y bueno ya el dueño de un circo un ciudadano norteamericano de nombre Walter Ornín junto compró varios de los terrenos y este junto con la familia de arquitectos LAM comenzó esta pues esta construcción de viviendas y y bueno hay como diferentes etapas ya que después de la revolución mexicana se bueno ahí se se asentó como la esta nueva burguesía pues porfirista y bueno y posteriormente a lo largo de pues de toda la historia se han estado como han estado viviendo como familias de distintos orígenes francesas inglesas españolas por mencionar algunas y bueno todas estas etapas que se dieron de modernización desde los años 20 a los años 50 pues hubo un crecimiento más los pueblos originarios urbanos que que ahí estaban ya asentados y el crecimiento de de la de la de la ciudad pues dio cabida a nuevas construcciones este ya habitacionales y este tipo de pues ya con un uso de suelo comercial que fue creciendo hasta desde los 70 hasta y bueno se había interrumpido hasta el temblor el sismo del 85 cual provocó cierto alejamiento y muchos empezaron a vender sus propiedades y ya esta última etapa como de modernización y comienza a finales de los 90 con empresarios tanto nacionales como extranjeros que empezaron a promover esta la la colonia Roma y pues tiene mucho que ver también por por bueno por su arquitectura que es neoclásica neogótico art deco y construcciones modernas y pero pues también vecina desde hace más de 50 años ¿no? y de hecho está nombrada como patrimonio cultural y bueno y en todo este proceso pues hay un boom de gentrificación y y más toda esta migración de personas de las que habla como Wolfhanners pues hicieron posible que se gestaran distintas este expresiones tanto étnicas como transnacionales y bueno es lo que hace como muy peculiar y particular a esta colonia que y a lo largo del tiempo hay pues bueno han vivido varios como escritores artistas plásticos actores fotógrafos cineastas ¿no? por mencionar algunos y bueno ahora pues ya con otra nueva generación de personajes y bueno en el actual territorio artístico y musical de la de la colonia Roma Norte entendido como parte de una ciudad cultural es un manantial y fuente de diferentes expresiones artísticas y prácticas sociales de índole alternativo y sociomusical por parte de jóvenes y emprendedores estos autodidactas y actores sociales adscritos a una identidad sociomusical relacionadas con el rock and roll el rock progresivo el punk rock post-punk el high energy la música disco el synth pop y el tecno entre otros géneros y sonoridades desde finales de los de la década de los años 70 y toda la década de los años 80 hasta la actualidad se han creado diferentes circuitos y rutas este y trayectos este lúdicos sonoros en la ciudad de México comenzaron a proliferar lugares oficiales alternativos y también clandestinos en donde los sujetos sociales implicados se relacionaban e interactuaban como un acto de identidad personal o colectiva una forma de apropiación de los espacios lugares territorios y a partir de diferentes prácticas sociales simbolizar y resignificar dicha espacialidad así como las relaciones sociales como parte de un tejido social en el cual se imbrican este este tipo de relaciones transnacionales en una dinámica sociocultural los lugares y territorios musicales son producidos por actores y estos bueno estos actores sociales que les he mencionado y bueno ellos quieren como diferenciarse de la cultura dominante buscan lo heterogéneo para poder reagruparse organizarse y comunicarse de distintas formas con individuos que compartan sus mismos gustos o similitudes ya sean ideológicas simbólicas estéticas y musicales para poder reconfigurarse y formular nuevos canales códigos e interactuar con su grupo y con el resto de la sociedad los actores sociales implicados en producir los lugares y espacios como circuitos de comunicación e interacción son de gran importancia en la ciudad como en el caso de los clubes bares y foros culturales en la colonia Roma Norte que al no tener espacios designados por las ofertas culturales optaron por improvisar lugares alternativos no convencionales y con un concepto ligado a un determinado género musical y debido a la derivado de debido al problema de salud mundial que trajo consigo de la pandemia del SARS-CoV-19 detectada en los primeros días de marzo de 2020 la cotidianeidad las relaciones sociales e interacciones cambiaron drásticamente en varias dimensiones desde la isla Carlos tienes cinco minutos ah ok y bueno algunos de estos lugares este son emblemáticos de la colonia que es el Patrick Miller que comenzó en la calle de Filomeno Mata actualmente se encuentra en la calle de Mérida bueno es una bodega está el foro cultural Alicia la pulquería de los insurgentes está entre Durango y Colima el foro cultural Bizarro y bueno aquí este me gustaría hablar de algunas de mis preguntas de investigación y es este esta de de qué manera está combinando la dinámica en los circuitos y trayectos y lugares alternativos de la colonia Roma por esto de la pandemia de hecho tuvieron que cambiar algunas de mis de mis preguntas por el cierre de los lugares cómo se vive la experiencia en los clubes bares y foros culturales durante y después de la pandemia y parte de mi objetivo es analizar y escuchar el paisaje sonoro que se manifiesta en la construcción de lugares y espacios alternativos que conforman el territorio sociomusical y bueno este los conceptos que estoy trabajando van desde Cornelius Castoriadis que trabaja con los imaginarios sociales y bueno él habla de que lo que nos diferencia de los de otros seres vivos es la psique ese núcleo este oscuro insondable asociado el cual dice que todas estas imágenes este ensoñaciones ritos tienen que ser puestas en orden en razón a través de un sistema simbólico al igual que lo trabaja Gastón Bachelard en su texto El agua y los sueños y también habla de esta imaginación formal e imaginación material la sustancia y la forma y asimismo coincide con sus propias con sus propias tesis en que si todas estas imágenes que se gestan en esta raíz tienen que ser puestas en tres minutos en razón a través de este sistema simbólico utilizo la categoría de territorio del doctor Avilio Vergara el cual habla de que lugar espacio y territorio no son entidades separadas sino por el contrario están imbricadas en un continuum de lo social el cual permite las relaciones sociales a través de formas funcionales simbólicas y por consiguiente estéticas también utilizo el concepto de paisaje sonoro de Murray Schaffer el cual habla de que los paisajes sonoros se sitúan entre las fronteras de ciencia sociedad y las artes que de la acústica y la psicoacústica aprendemos las propiedades físicas del sonido y el modo en que el sonido es interpretado por la mente humana de la sociedad aprendemos como el hombre se comporta ante los sonidos y como estos afectan y cambian su comportamiento de las artes concretamente de la música aprendemos como el hombre que era paisajes sonores ideales para esa otra vida de la imaginación y de la reflexión psíquica y bueno estoy trabajando con la categoría de nocturnidad del doctor Ernesto Licona el cual habla de que la nocturnidad es una construcción social de la noche a través de la apropiación de espacios y lo cual permite dinamizar ciertas relaciones sociales a través de prácticas como el baile como el ligue como las miradas como como ciertas bebidas desinhibidoras y bueno este bueno y también estoy trabajando con una categoría de Jorge Chavarría Chavarría y bueno me interesa porque parte desde una perspectiva desde la mítica desde los relatos folclóricos a través de y después hacia la filosofía moderna y al arte y termina con definiciones que tienen que ver con la economía y el urbanismo y bueno habla de que cada momento de una cultura acorde a sus relaciones y visiones del cosmos ancestrales o modernas así como con la aparición apropiación y valoración y prevalencia de nuevos dispositivos sociales y técnicos produce una panoplia de representaciones que se revelan persisten o cambian de signo cada civilización produce sus propios sistemas semióticos para dar sentido a la luz y a la oscuridad para explicar su alternancia sea desde dispositivos míticos estéticos o científicos y y bueno se habla también de que después de la revolución francesa y con el surgimiento de las ciudades modernas europeas y la invención de la electricidad pues cambia de esta concepción de la oscuridad y bueno pero pues sí como menciona cada cada cultura le significa y simboliza la luminidad y la oscuridad y y si me queda más muchas gracias muchas gracias ahora corresponde el turno al doctor yuristipa el doctor tiene 15 minutos para sus comentarios adelante doctor la palabra es suya sí muchas gracias hola este quisiera agradecer por supuesto esta invitación a este coloquio también quisiera agradecer a Mario por su por su por su presentación esta no es la primera vez que que coincido con Mario en un coloquio de hecho creo que nos vimos el año pasado también estaba entonces presentando este proyecto de de investigación este Mario este quisiera felicitarlo porque es como de de casi como de ese ritual que brindamos las felicitaciones etcétera pero pero en mi caso esta esta felicitación entonces sería sería algo como como formal efectivamente como una formalidad porque la verdad hay muchísimas cosas que me preocupan en su trabajo sobre todo por haber tenido ese antecedente que Mario ya estaba presentando digamos prácticamente lo mismo hace un hace un medio año y entonces creo que es algo que Mario debería de consultar urgentemente con su director o director de de tesis un poco de contexto Mario para este coloquio me entregó un ensayo de cinco páginas dentro de estas cinco páginas no venían preguntas de investigación no venían a los objetivos no venía un desglose de digamos los conceptos principales entonces tenía yo tenía mucha expectativa hacia su presentación el día de hoy qué bueno que por lo menos lo incluyó en en su presentación visual yo creo que siempre es de buena práctica para estos coloquios digamos ya estar entregando avances avances que no dejan tan confuso al lector no porque la verdad yo me quedé como algo confuso con lo que leí de de Mario Boca Negra como que está dejando muchas cosas a la imaginación no por supuesto nos encantaría esto si se trataría de una película no que ay qué interesante qué misterioso a ver y qué es lo que realmente pasó ahí no etcétera pero como se trata de un proyecto de investigación yo personalmente como que me siento un poco inconforme cuando dejan demasiadas cosas a mi imaginación peor aún creo que Mario no por completo tomó en cuenta los comentarios que le hicimos hace medio año no entonces aún como que no se entiende muy bien qué es lo que Mario va a hacer en esta investigación o sea a ir va a ir a la colonia Roma se va a socializar va a escuchar y analizar los paisajes sonoros luego hay un montonado de conceptos que Mario nos está prometiendo que va a estar a todo dar se van a articular y se van a analizar pero ahorita creo que aún el mismo Mario creo que aún no se siente muy muy digamos suficientemente familiarizado o cómodo con esos conceptos por ejemplo nocturnidad es uno de los conceptos principales en su trabajo de lo que me entregó para el día de hoy entonces la definición de la nocturnidad es la siguiente la nocturnidad está compuesta por universos nocturnos que remiten a biografías comportamientos de clase o de grupo rituales lenguajes aromas músicas entre otras utilizaciones del cuerpo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo pero creo que es demasiado amplio y está bien al nivel de una definición pero creo que el trabajo de Mario ya se trata a estas alturas ya de estructurar digamos este concepto entonces de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la nocturnidad por un lado tenemos las corporalidades por otro lado tenemos diferentes tipos de grupos lo que me lleva a otra duda casi confusión qué es lo que Mario exactamente va a hacer va a hacer etnografía exactamente dónde en qué lugares va a entrevistar a alguien a quién y por qué porque a esas personas van a hacer entrevistas espontáneas en los grupos perdón en los lugares nocturnos de ocio es decir creo que en otras palabras a lo que me refiero es la delimitación y yo he pensado que ya para este coloquio Mario ya va a tener mucho más delimitado tanto su objeto del estudio digamos por el lado de estructurarlo para que no se hace como como se dice ajonjuli de todos los moles como que no pues esto es como que todo y el aroma y la arquitectura y la gentrificación y etcétera etcétera y por otro lado delimitar entonces lo que se llama el sujeto del estudio y digamos cuál sería la medicina también es otro punto que ligeramente me decepcionó porque creo que Mario ya debería de estar haciendo lo que se llama el estado del arte lo que me lleva a otro punto cuál va a ser el aporte de su investigación ok hay otro tema subliminal ahí le falta problematizar esta investigación la verdad como que yo no entiendo qué es lo que a ver cuando hacemos la investigación qué es lo que hacemos primero ubicamos qué es lo que ya se sabe y luego como que ah yo con mi pequeño granito voy a aportar a este conocimiento existente y la verdad aún no entiendo cuál va a ser el aporte de esta investigación seguramente lo hay porque otra vez cuando digo que Mario deja mucho a la imaginación es como yo de repente me siento de la siguiente forma como que ah no, no, no sí hay algo ahí hay algo ahí está interesante el tema hay algo ahí pero hasta ahí llego o sea Mario nunca nos da entonces más claridad de qué es lo que hay ahí no porque esta esta investigación es importante no entonces el estado del arte creo que es algo que Mario ya podría estar haciendo no y creo que se va a encontrar con muchísima información con muchísimos estudios que otra vez le va a tocar de digamos estructurar y analizar no y a través del estado del arte estoy seguro que Mario también va a tener más claridad sobre su propio trabajo y bueno a lo mejor ahí no me expresé bien a lo mejor Mario ya tiene mucha claridad sobre su investigación pero es algo que no se refleja en otras personas por ejemplo en mí entonces a lo mejor Mario ya tiene clarísimo de qué se trata yo como lector como que aún aún estoy imaginando demasiado como que aún no entiendo muy bien por dónde va entonces el estado del arte porque Roma la colonia Roma bueno hay otra vez ese tema de a ver la colonia Roma Norte que no es lo mismo que la Roma Sur entonces se van a excluir todos los lugares y experiencias que se viven en la Roma Sur es un tema que ya habíamos hablado en el coloquio anterior pero efectivamente la colonia Roma en lo que tiene que ver con sonoridades y vida nocturna uff tiene una historia muy larga y estoy seguro que muy bien documentada hasta hay esos huecos en esa historia que yo personalmente conozco que sí los hay por ejemplo todo el movimiento de funk entonces no de punk no con la P con la F del funk a inicios de los años 70 inicios del año de los años 80 entonces otra vez hay todo el trabajo de una investigación dentro de la investigación Mario se llama investigación bibliográfica y por lo que veo aún no no le estás entrando a a esta materia en otras palabras creo que aún le falta enfoque o por lo menos es algo que aún no se traduce a través de la lectura yo no puedo percibir bien el enfoque aún de de esta investigación por lo último todo lo que mencionas con 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 respecto al tema de la pandemia y y que los cambios son inevitables etcétera yo creo que esto que bueno que esto ya lo estás introduciendo en tu trabajo ¿no? porque es algo que definitivamente no podría ser ignorado creo que hasta por ahí podría haber un tercer eje de tu investigación y ya podrías hacer algunos sondeos del trabajo de campo creo que aún no están en el tema de los trabajos de campo sin embargo aprovechando el momento ya podrías hacer algunos sondeos en ese sentido en el trabajo de campo ¿a qué me refiero? de repente todos esos territorios y lugares que tampoco aún está como que vagamente definido por lo menos en el documento que me mandó Mario como esto ya se produce a un espacio virtual o un imaginario ¿no? a una memoria efectivamente como bien lo dijo Mario sí entonces todos los los conciertos y todos los disc jockeys etcétera lo que menciona Mario ya se producen a las transmisiones en vivo ¿no? cinco minutos cinco minutos sí por supuesto muchas gracias entonces como estos lugares que efectivamente no son solo lugares físicos para nada ya mágicamente se traducen a lugares no sé virtuales o digitales como ustedes les quieran llamar ¿no? entonces ahí mi invitación digamos más que nada así como como personal como lector se me hace muy interesante si Mario podría introducir ese eje ¿no? entonces ya sabiendo que Mario hizo una 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 considerable investigación durante sus estudios de maestría entonces Mario no es un nuevo digamos jugador en el campo él ya conoce a las personas que están en esos circuitos entonces por otro lado qué circuitos va a analizar qué tipo de lugares con qué tipo de características aún no sabemos sin embargo entonces Mario ya conoce a varios sujetos personas de esos circuitos entonces ya podría hacer un pequeño sondeo digamos empírico de un antes durante y un posible después ¿no? y esto yo creo que ahí por ejemplo ya hablaríamos de un de un indudable aporte de su investigación sin embargo como se trata de tesis de doctorado este es solo un eje de de un de varios no sé de uno o dos más por lo menos ¿no? entonces hasta aquí mis comentarios mis sugerencias y no sé si 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 ojalá que nos volvamos a ver en estos coloquios y yo en el rol de 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 lector del trabajo de Mario pero la verdad para el siguiente coloquio estoy esperando que ya no voy a tener las mismas dudas y confusiones que el día de hoy entonces el estado del arte o zondeo ya con con las personas con con sujetos que ya conoces ¿no? para manejar ese tercer eje ¿no? el eje pandémico ¿no? de tu de tu de tu investigación y por favor Mario consulta tu director de tesis de urgencia ¿por qué? y bueno perdón por terminar con una nota bastante abrumadora en medio en medio año pues como que no veo que que haya habido mucha acción en tu trabajo de investigación muchas gracias este fue un gusto estar con aquí con ustedes muchas gracias al doctor yuris muchas gracias doctor yuris tipa nuestro siguiente ponente es fermín monroy villanueva con el título de su ponencia la cultura musical popular tradicional latinoamericana procesos de transculturalidad adelante fermín tienes 15 minutos y va a comentar la doctora paloma del socorro jiménez galvez después de tu presentación adelante muchas gracias me pueden indicar si se ve por favor si se ve bueno muchas gracias este bueno yo voy a exponer los avances de mi proyecto de investigación y bueno el comentario es que es continuidad del proyecto de investigación que estuve llevando a cabo en la maestría y bueno por eso sería la segunda fase de la investigación la primera fase de la investigación se concentró en el análisis de la obra de José Alfredo Jiménez el propósito de esa investigación fue generar tres categorías para definir al sujeto complejo en este caso el sujeto complejo compositor y a partir de él generar esta concepción de una transculturalidad a partir de la música popular y bueno de ahí ir hacia la segunda categoría que es una identidad también compleja transdimensional que es transcultural también y la tercera es generar un vínculo recursivo entre la música popular y la música tradicional esta modo de bucle que es digamos el producto es productor en este caso lo popular produce lo tradicional y lo tradicional repopulariza nuevamente aquí tenemos un pequeño esquema en el cual para esta investigación yo concibo yo concibo a la ranchera en este caso la música ranchera está sustentada en la obra del cantautor José Alfredo Jiménez pero como un sistema dentro de un sistema de líricas musicales latinoamericanas particulares con una temporalidad definida que es a partir de las últimas décadas del siglo veinte y durante la primera mitad del siglo diecinueve y durante la primera mitad del siglo veinte que es cuando se crean bajo condiciones de producción y de circulación muy similares en distintos países de esta gran región denominada una región sociocultural político histórica denominada latinoamérica bueno las las obras que yo me propongo estudiar son de cuatro países se va a llevar a cabo un estudio contrastivo con si es que las posibilidades lo permiten esperemos que ya salgamos de esta digamos que aquí ya tengo hecha el trabajo con la obra de José Alfredo Jiménez sin embargo llevando a cabo este comparativo y sobre todo con base en ciertos elementos arquetípicos y temáticos o motivos de las obras lírico-musicales latinoamericanas estoy eligiendo el vals peruano donde hay grandes exponentes en este caso como Felipe Pinglo que tienen vínculos directamente con la lírica musical popular mexicana el tango argentino donde hay exponentes bueno en este caso sería como Carlos Gardel que aparte también era cantautor obras como la de Aníbal Troilo que también tienen esta beta social y del pasillo ecuatoriano donde hay varios exponentes de los más antiguos Nicacio Safadi incluso algunas composiciones pocas pero algunas composiciones de Julio Jaramillo bueno mis problemáticas de investigación aquí estoy poniendo únicamente tres de las principales como investigación sigue un eje antropológico pero se maneja con base en la complejidad y la transdisciplinariedad yo incluyo varios campos del conocimiento para llevar a cabo su elaboración como se hizo en la investigación de maestría y digamos como de todos esos campos salen preguntas específicas aquí únicamente estoy incluyendo las tres más generales la primera es si es posible formular la existencia de una identidad lírico musical popular tradicional latinoamericana la segunda de qué modo se establece esta transculturalidad lírico musical latinoamericana y la tercera en qué radica la importancia del estudio de esta transculturalidad lírico musical latinoamericana y bueno pues obviamente a modo de respuesta hipotética a estas preguntas de investigación que ya posteriormente estaremos comprobando o refutando bueno nosotros sostenemos que sí existe una identidad lírico musical latinoamericana sustentada en estas condiciones de producción y de circulación pero que generaron en el núcleo de estas líricas de estos países muchas interrelaciones sobre todo entendiendo que estas líricas musicales al igual que en México fueron consideradas representativas de cada país de qué modo se establece la transculturalidad pues a partir de esta continuidad popular tradicional de las líricas musicales que precisamente es la que otorga sentido y permite que las músicas tanto en su país de origen como en otros países adquieran un sentido no diferente no totalmente diferente pero compartido y la tercera hipótesis es precisamente en qué radica la importancia pues que este sistema que estamos proponiendo lírico musical latinoamericano refuerza lazos de identidad y aparte es una beta para por la que queremos llegar a este punto al que conduce la transubjetividad que es una reflexividad por su contenido en elementos coloniales bueno aquí abrevamos de la historia latinoamericana donde se propone pues que efectivamente en esta región latinoamericana hay una herencia colonial que se sustenta principalmente en lo político y en lo religioso todos estos arquetipos están baseados en las líricas musicales y bueno paradójicamente son los que nos otorgan identidad pero también son elementos para dar reflexividad en la esquina superior derecha integre un pequeño esquema con sustento en la propuesta de Yuri Lothman de semiósfera bueno a este modelo yo le llamo bohemiósfera que por el tipo de líricas que se estamos tratando y sería de cierto modo una forma como se interrelaciona a continuación voy a exponer la fase exploratoria donde se incluye también toda esta esta búsqueda de autores y de categorías dentro de distintos campos del conocimiento aquí vemos el esquema como les mencioné bueno la investigación la guía la antropología tenemos el campo de las el campo epistemológico con la epistemología de la complejidad transdisciplinariedad y la decolonialidad el campo de la música obviamente el campo de la historia tanto de la historia latinoamericana como de la historia de la música popular latinoamericana para las condiciones de producción de estas músicas el campo de las ciencias del lenguaje puesto que estamos adscritos a la línea de investigación de análisis del discurso y semiótica de la cultura donde tenemos el análisis del discurso la semiótica de la cultura y la semiótica de la música campo de la literatura ¿por qué? por la cuestión de la oralidad y porque precisamente como lo dice el nombre de la categoría que estamos generando son líricas musicales no estamos hablando únicamente de música ni estamos únicamente hablando de análisis literarios estamos hablando de esta continuidad y bueno de aquí la importancia del análisis literario y de los estudios de la oralidad como elemento constructivo de la memoria cultural y el campo de las neurociencias puesto que en el campo epistemológico estamos integrando como veremos un poco más adelante la antropología de las emociones y bueno en este caso las neurociencias de las emociones estamos tomando la propuesta de Antonio Damasio para alimentar estas otras propuestas aquí bueno es un desglose de lo que acabo de decir y menciono algunas de las categorías que estamos empleando para hacer este tejido en el estudio y en el análisis de estas líricas musicales por el campo antropológico bueno una de las categorías principales pues obviamente es la práctica ritual el ritual puesto que nuestra investigación en campo pues se sustenta precisamente en eso como lo hicimos en la investigación de maestría en las prácticas donde se reproducen estas líricas musicales en la actualidad y nos permiten ver estos elementos que las hacen populares tradicionales y permiten observar cómo se sigue reproduciendo esta identidad entre nuevos sujetos bueno tenemos también la categoría de mito las líricas musicales mueven también mitos y se mueven a través de mitos la cultura el capital cultural identidad emoción como les comentaba aquí este hace un par de días se mencionaba la hemosignificación también la tomamos por parte de de la propuesta del doctor Avilio Vergara y para la cuestión metodológica de investigación de campo pues estamos siguiendo la etnografía multisituada y bueno aquí lo que hacemos es seguir el objeto seguir también las metáforas y seguir la historia por parte del campo epistemológico pues tenemos la complejidad transdisciplinaridad y de colonialidad por las propuestas de Edgar Mohan de Basarab Nicolescu y desde la de colonialidad propuestas como las de Walter Miñolo la de Nelson Maldonado y Patricio Guerrero bueno entre otros también está por ahí Katherine Walsh y bueno aquí están estas categorías la principal sería sujeto complejo niveles de realidad unitas multiplex que tiene mucho que ver con la propuesta de Yuri Lothman y es donde se empiezan a dar esos cruces categóricos y por parte de de lo de colonial pues la herida colonial ¿no? que tiene que ver con esta herencia que se plantea desde desde la historia latinoamericana y bueno ¿tienes cinco minutos Fermín? ¿tienen cinco minutos? colonialidad del ser colonialidad del saber y usurpación simbólica también desde el campo de la música tomamos categorías desde la musicología y la etnomusicología sobre todo etnomusicología hecha desde latinoamérica no occidental sino que está tratando sus propias músicas desde el campo de las ciencias de la historia como ya les había comentado la historia latinoamericana y la historia de la música popular latinoamericana que tiene una una relación muy íntima con la etnomusicología que se hace desde latinoamérica las ciencias del análisis del discurso con propuestas de Julieta Heidar de Michel Foucault de Michel Pechet este de Yuri Lothman por supuesto desde las ciencias de la literatura bueno tomamos propuestas estas categorías de sujeto lírico de Ingarten arquetipo ¿no? de esta propuesta que viene de ahí se me fue su nombre sigo sigo cuestiones de tradición oral desde y propuestas como las de Paloma Jiménez ¿no? en relación con el estudio de las líricas y esta familiaridad que hay entre las líricas y el cuento ¿no? como mini mini relatos o mini ficciones que tienen que ver con la propuesta de Lauro Zavala y nuevamente desde el campo de las neurociencias esta cuestión que les comentaba de Antonio Damasio donde tomo este continuo afecto emoción sentimiento pero relacionado aquí hay una cuestión que va de lo biológico a lo sociocultural ¿no? y que tiene que ver mucho con la forma como se producen y como se reproducen estas líricas musicales en lo social bueno lo siguiente es exponer lo que hice en el primer periodo de trabajo de campo que tiene que ver precisamente con esta esta investigación prospectiva digamos un análisis desde la web lo que no podemos salir aún esperemos que pronto sí y bueno aquí lo que busqué fue material acerca de especialistas en estas líricas musicales también me enfoqué en en identificar esta temporalidad tres minutos tres minutos gracias gracias ya ya termino estos antecedentes de estas líricas musicales en México Ecuador pero Argentina los principales autores cantautores intérpretes donde cabe resaltar que no se ha encontrado un cantautor como José Alfredo que bueno este tipo de ejemplo que se reproduzca en Latinoamérica ¿no? es como muy único por eso también lo tenemos como sustento la forma aquí de cuantitativamente como empezamos a construir nuestro corpus semiótico discursivo en este caso aquí aparece por medio de tres plataformas como ubicamos los tangos más representativos y la indagación sobre los espacios de reproducción de las líricas musicales en cada uno de sus países ¿no? y bueno ya será aquí cuestión de poder salir a hacer campo y bueno probablemente hacer una estancia en alguno de estos países andinos y de ahí podernos ubicar hacia otros contextos bueno estas son las imágenes que he estado utilizando por cuestión de derechos de autor y bueno muchas gracias por su atención eso sería todo por mi parte muchas gracias a Fermín Monroy muchas muchas gracias ahora siguen los comentarios a cargo de la doctora Paloma del Socorro Jiménez Galvez quien tiene también 15 minutos adelante doctora la palabra es suya ¿qué tal? muchísimas gracias buenas tardes me emociona mucho estar participando aquí yo la verdad es que es la primera vez que lo hago y me me ha gustado mucho la presentación de todos los chicos en verdad los felicito principalmente agradezco a Fermín que me haya invitado para estar pues en comunicación con él que me haya presentado su trabajo me emociona mucho perdón pero es algo que realmente me atraviesa desde todas las emociones creo que no tengo más que felicitarte porque en verdad tienes un rigor académico que te va llevando paso a paso para que vayas realizando todo lo que tú te propones no es mi línea la de investigación la antropología yo realmente estoy más en la cuestión de la literatura aunque siempre me han gustado todas las humanidades y las disfruto enormemente tu tema pues desde luego me identifico pero lo que más me ha hecho identificarme con él es el entusiasmo que tú pones y que demuestras desde el principio desde que empezaste tu maestría en verdad ha sido un gozo ir participando contigo y apoyarte en lo poco que puedo siento que el tema que has elegido es particularmente enriquecedor para la antropología social y para todas las humanidades porque es tan amplia la música que no sabemos por cuál hilo dirigirnos o por cuál trama navegar llevarnos por este camino de la constatación para la producción y reproducción de esa identidad compleja que se desarrolló mediante la música popular mexicana es en verdad un gozo Fermín dicha identidad lírico musical en los países de Latinoamérica permite que vayamos descubriendo la influencia de ese fenómeno sociocultural me gusta mucho cómo estructuraste desde el principio que hiciste favor de enviar tu ensayo cómo empezaste tu planteamiento con las hipótesis las preguntas que elegiste es posible formular la existencia de una identidad lírico musical popular tradicional latinoamericana que bueno ya venía un poco formándose desde la maestría y que desemboca en esto creo que vas por muy buen camino para contestar todo esto de hecho siento que durante tu presentación varias de las preguntas que tú te haces de alguna manera nos las respondes ya lo veremos en el material final pero siento que que cada cada uno de los pasos ha sido muy bien llevado de modo que se establece la transculturalidad lírico musical latinoamericana perdón de qué modo se establece la transculturalidad lírico musical latinoamericana es la siguiente de tus hipótesis y la última cómo se manifiesta y en qué radica la importancia de la transculturalidad lírico musical en la actualidad pienso que son las tres preguntas fundamentales que van a ser la columna vertebral de tu de tu trabajo y que tienes todo el material para irlas desarrollando una por una hemos vislumbrado tu camino por donde quieres irlas contestando y de alguna manera nos has dado respuesta hemos entendido también la importancia de la transdimensionalidad de los sujetos líricos y complejos que nos presentaste también como son todos los compositores y autores que elegiste por otra parte las canciones populares tradicionales como tú lo has propuesto desde tu proyecto de maestría son las que configuran el repertorio entrelazado que dan posibilidad a la configuración de las diversas categorías de tal modo que vamos evidenciando en tu trabajo la existencia de una identidad transcultural lírico musical entre latinoamericanos son muy claros los campos que has elegido también para tu investigación son muchos y creo que es un espectro bastante amplio el primero es desde luego el antropológico y está muy bien desglosado en tu ensayo el segundo es el del conocimiento que te permitirá la fundamentación epistemológica de la investigación el tercero pues es el de la música que es uno de los más importantes dentro de tu proyecto y de ahí se van derivando otros como el de la historia la literatura el lenguaje que es tan importante porque no es lo mismo hablar el lenguaje de nuestros compositores mexicanos que tienen todo el arraigo de nuestro nuestra habla popular que construye de alguna manera algo muy diferente a lo que nos trajeron los españoles pero también si lo comparamos con el lunfardo que utiliza el tango que está muy presente en muchas de las canciones vemos que a pesar de que hay esa diferencia entre entre lo que por ejemplo podría decir un tango como sola afané descangallada la viesta madrugada salir de un cabal que a lo mejor no entendemos los mexicanos lo que nos está queriendo decir tenemos que ir a consultar un diccionario que cuando dice José Alfredo en este caso ahorita solamente yo les pido que es ahorita para a lo mejor para un latinoamericano creo que esta construcción de lenguaje en lo lírico musical es sumamente importante que lo trabajes porque hay muchas diferencias y en donde las siento más marcadas es en justamente en la música ranchera y en la música argentina en el tango argentino porque el el tango es el que maneja más el lunfardo que es como nuestro calo mexicano de alguna manera creo que la selección que has hecho no es arbitraria a ciertas con los ejemplos y es plenamente ilustrativa es muy palpable quizá todos los oyentes los que estamos aquí contigo hoy nos hemos identificado en distintos puntos entrando de lleno en ese mundo que de muchas maneras mueve nuestras emociones y nuestros sentimientos porque creo que esa es la otra ancla que lo mencionaste al final del planteamiento de los campos en donde dices que sí, tenemos que entrar allí porque finalmente los los seres humanos no somos solamente conciencia no somos solamente conocimientos sino que tenemos un mundo pleno de emociones que nos mueven y que de repente no sabemos a dónde nos van a llevar y eso creo que es fundamental en tu trabajo a través de esta exposición Fermín ha establecido de la manera en que la música y la lírica de los diversos países nos atraviesan desde puntos sensibles pero también intelectuales existen interrelaciones entre las distintas culturas que se revelan simplemente en las composiciones de los autores seleccionados que además creo que es una gama bastante amplia en la que puedes ir haciendo ciertas comparaciones en en particular creo que Perú tiene quizás una influencia en en José Alfredo definitivamente en el vals porque yo no creo que a él le llegue el vals por Strauss sino más bien que le viene desde nuestro mismo territorio las los zones los huapangos han influido de distinta manera también hay una hay una canción que a mí me gusta mucho que es hermosa la de una poeta mexicana yucateca que tiene su música la hizo un paraguayo entonces ahí también encuentras estos enlaces con esos ritmos a través de lo que tú nos has sido diciendo pienso que has establecido la manera en la que la música nos nos llena porque vas a ir tejiendo con todas estas estos ejemplos musicales y líricos desde luego porque también es que ahí la palabra tiene un peso fundamental algo que me parece un gran acierto es que ha sido abordando tópicos actuales que son sumamente importantes como la ruptura que podemos encontrar entre las generaciones la música puede romper con esto es lo permeable que tiene la música ya que se diluyen en ella las fronteras y me atrevo a decir que dejan de existir verdaderamente desaparecen cuando tú entras a un concierto o llegas a un país en donde verdaderamente te identificas con la música rompes ese tipo de estructuras que nos han sido impuestas culturalmente aquí me gustaría agregar un comentario para ampliar esto porque haciendo un paréntesis si relaciono tu tema con el de la chica la primera ponente Sarai creo que por ejemplo en este caso la migración de los haitianos también podría mitigarse con la música que la interacción que se puede establecer entre los haitianos la paloma tiene cinco minutos estoy a dos de terminar no se preocupe el mitigarse con la música porque la interacción se puede establecer con los haitianos y con nuestros paisanos de Tijuana me hizo pensar mucho en cómo podría haber este intercambio musical entre entre nosotros y los haitianos y quizá brotarían nuevos géneros o ritmos que nos trae la isla y que podríamos intercambiarlos con esos del norte que son tan representativos para acentuar que la música siempre está presente me voy a la otra exposición la de Leonardo con el cine en donde también allí podemos evidenciar y es una de las formas por las que penetró esta transculturalidad lírico musical a nuestro país definitivamente yo cuando he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias o participar en coloquios en Latinoamérica me doy cuenta de que la mayoría de la gente me dice que aprendió muchas cosas a través de nuestro cine porque era era el cine que se que se exportaba y la gente se identificaba mucho con los con los charros mexicanos y con nuestra música y por último bueno pues Carlos también habló de los espacios en donde precisamente tenemos estos espacios sonoros en donde se ejecuta la música de alguna manera todos los temas se van entrelazando con el tuyo y eso es muy importante porque de ahí puedes recibir más información creo que aquí demuestras que estas manifestaciones lírico musicales amplían el espectro psicológico y sociocultural reverberando en múltiples aspectos que alimentan al ser humano haber elegido este tema tan ancho no sólo geográficamente sino desde todos los hilos humanísticos es un verdadero reto que nos irá revelando enlaces similitudes y sobre todo los nudos que nos mantienen unidos en este continente rico en posibilidades te agradezco mucho te felicito y deseo que sigas con esta misma disciplina y con este mismo entusiasmo que me has demostrado a lo largo de tu trabajo muchísimas gracias muchas gracias a la doctora paloma jiménez muchas muchas gracias gracias a fermín monroy nuestro próximo ponente es constanza marcela vergara andradez con su ponencia titulada la autogestión de la vida cotidiana propuestas para la autonomía a partir de colectivos organizados en torno al abastecimiento en concepción chile la comentarista es la doctora carla teresa camacho rodríguez al terminar constanza por favor constanza la palabra es tuya adelante muchas gracias hola muy buenas tardes a todos y todas quisiera partir saludando a mis profesores de la línea de investigación juventud y sociedades contemporáneas la doctora maritza el doctor hugo y la doctora merari también agradecer a carla camacho doctora que me va a comentar y a quienes me han acompañado como bien señalaba Oscar voy a presentar algunas como algunas líneas como a modo de hoja de ruta respecto a la investigación en curso que estoy llevando a cabo en el doctorado que se titula la autogestión de la vida cotidiana propuestas para la autonomía a partir de colectivos organizados en torno al abastecimiento en concepción chile quisiera partir señalando de que esta investigación se inscribe dentro de de dos momentos importantes uno que es la continuidad de la investigación en maestría realizada en 2016 2018 donde hice una etnografía colaborativa con colectivos autogestionados en la ciudad de México durante esos años participé en distintos espacios colaborativos donde la autogestión se ponía el centro para poder sobrellevar la vida en la ciudad de México con todas las dificultades que tiene al ser una megalópolis el 2019 y el 2021 ya en Chile me inserto dentro de lo que es el contexto de crisis institucional en la que se da cuenta una fuerte revuelta popular y que luego se ve afectada por la pandemia en cuanto al primer momento en la ciudad de México uno de los hallazgos importantes que aparecen tienen que ver con cómo la autogestión se significa a partir de una práctica orientada hacia la autonomía que se opone a la terogestión vinculada a esta forma que se entiende como aquellos dispositivos de poder y domina sustentados en relaciones de comando obediencia según Hudson y que está en permanente construcción y que va más allá de lo económico que se presenta como una forma de organización orientada hacia hacer política prefigurativa con un horizonte de transformación la autogestión en este sentido está estrechamente vinculada con la autonomía en el segundo contexto podemos ver cómo la crisis política social con la revuelta popular el 2019 y la pandemia ponen sobre la mesa las dificultades de sobrellevar la vida cotidiana a partir de la precariedad que se vincula mucho con la forma en como las instituciones han privatizado a través del modelo neoliberal la vida en todas sus dimensiones en este sentido entonces la crisis se presenta dentro de un contexto mayor que se da a partir de la reconfiguración constante del modelo económico capitalista que también pone en crisis no solo al gobierno sino que también los partidos políticos la familia el estado la democracia la escuela y eso se manifiesta fuertemente en la revuelta popular como un movimiento social pero también en las acciones colectivas que se organizan en la vida cotidiana en este sentido las juventudes son protagonistas en la emergencia de proyectos de organización colectiva que están orientados hacia la transformación de las condiciones existentes desde los estudios de juventud entonces podemos ver cómo desde la propuesta de alguien puede apagar el micrófono por favor los estudios de juventud cómo desde la perspectiva sociocultural con autores como Maritza Ostiaga Claudio Duarte Feiza se critica la forma psicobiologicista de concebir al sujeto joven inserto dentro de la modernidad en este ciclo lineal evolutivo en el que se tiene que completar para llegar a la urteja a través de distintas instituciones como la educación formal o la inserción al empleo en el mundo laboral en este sentido podemos ver cómo las condiciones estructurales sustentadas en un estado neoliberal y un modelo capitalista patriarcal van generando ciertas fuertes crisis en los sujetos jóvenes que se impulsan otros proyectos para poder sobrevivir y que se relacionan con la posición de clase las identidades de género el origen etnico las posiciones geográficas en este sentido entonces nos preguntamos nos proponemos analizar las propuestas de autonomía juvenil contemporánea a través a través la experiencia cotidiana de los colectivos autogestionados que están organizados en torno al abastecimiento en concepción chile ya que tras la revuelta y la pandemia vemos cómo se emergen fuertemente estos proyectos de organización que tienen que ver con la gestión de las necesidades más básicas o elementales y que se vinculan al área productiva y reproductiva entonces la pregunta es si estos proyectos de autogestión permiten de los sujetos tener mayor grado de autonomía o no y cómo se relacionan o cómo están impulsando prácticas micro prácticas o micropolíticas a partir de o sea que cambien y transformen las condiciones actuales en cuanto al área de estudio la investigación se está llevando a cabo en el área metropolitana Concepción que está como a 600 kilómetros al sur de la capital que es Santiago y la idea es iniciar en concepción como ciudad pero ver las distintas escalas cómo se relacionan los proyectos autogestivos entonces desde los aportes de la antropología reflexiva y el giro reflexivo es que propongo hacer una etnografía comprometida retomando algunos de los principales lineamientos que propone la investigación feminista la investigación colaborativa y militante situándome como también como parte de estos procesos en los que habito y con quienes comparto con los actores y las actrices sociales para poder coproducir conocimiento en este sentido entonces es que metodológicamente voy a vamos a impulsar un mapeo de actores y de colectivos se pretende sistematizar las experiencias existentes y generar entrevistas dialógicas además de la participación en eventos y actividades online y presenciales para poder ver cómo se entreteje este tejido y cuán denso es en el área metropolitana de Concepción pero también en relación con la capital o con otros proyectos también que están emergiendo y que conversan en este contexto digital en Latinoamérica como antecedente histórico que es súper importante señalar que la autogestión es de larga data y que se ha vinculado a los estudios del pensamiento marxista crítico las propuestas de comunalidad étnica y el pensamiento libertario anarquista para el caso del área metropolitana Concepción se levanta un momento importante hay un ítem importante que es por donde vamos a iniciar que son las jornadas de autoformación y cooperativismo estas jornadas se organizan a través de un equipo motor de 10-12 personas que forman parte de colectivos como cooperativas u otras formas organizativas en las que se impulsa la reflexión invitando a gente de todo el país a pensar y autoformarse en torno a estas dos materias desde aquí se crea una cooperativa de abastecimiento relevando la necesidad de poder politizar las prácticas cotidianas que se llama la grieta pero que justamente esa grieta y se quiebra a finales de estas jornadas entonces algunas de las personas que estaban en este equipo motor impulsan la creación de la cooperativa de abastecimiento de la cucha que es donde yo estoy participando desde sus inicios y que busca como les decía politizar las formas de alimentación en este caso en el área de concepción vinculándonos con el campo y la ciudad a través de lazos verticales recíprocos de apoyo mutuo una cuestión reinteresante que aparece que emerge con fuerza la revuelta popular y que la pandemia se potencia es que es la pregunta en cuanto al abastecimiento que vendría a ser las formas en como nos proveemos de aquellos insumos básicos que en México se le llama también abasto y donde aparecen emergen un montón de asambleas territoriales que ponen al centro la discusión respecto a qué vida queremos vivir y cuáles son las transformaciones que queremos hacer y de ahí aparecen muchísimas ollas comunes redes de oficio colectivas feministas y colectivos mixtos y cooperativas que se organizan en las distintas delegaciones para el caso de México comunas para el caso de Chile para poder dar respuesta colectiva a esto dos cuestiones importantes que van a ser observadas durante la investigación una que se relaciona con el ámbito productivo y que tiene que ver con las formas en como se está problematizando la economía y las propuestas alternativas a estas que se vinculan o se asocian a las economías solidarias a las economías alternativas a las economías populares las formas también en como las propuestas en como se está promoviendo otras formas de consumo pensando el consumo de manera mucho más amplia como un proceso cinco minutos Constanza gracias y la en la que se insertan distintas elaboraciones de productos que como que potencian otras formas de concebir la vida también la relación con el trabajo y con el empleo ya que estos colectivos y estas organizaciones promueven el trabajo sin patrón y como esto conversa con la economía institucionalizada vinculada a la idea del emprendimiento y las relaciones entonces con el Estado y el mercado y en el ámbito de la reproducción que es una cuestión muy importante porque como bien señalaba al inicio la autogestión no solo se vincula al ámbito productivo sino que tiene que ser también problematizada a partir de los ámbitos de lo cotidiano de lo común de la producción de nosotros entonces se va a observar y a problematizar cómo se están politizando estos espacios cotidianos y cómo se están buscando generar formas de relación basada en la ética de cuidados colectivos de las afectividades ya que una de las mayores dificultades que se presentan tienen que ver con las con las formas interpersonales de poder llegar a acuerdo de poder relacionarnos etcétera etcétera y para finalizar presento el cronograma de la investigación eso muchas gracias muchas gracias a constanza muchas gracias compañera excelente exposición ahora cedemos la palabra a la doctora carla teresa camacho rodríguez para sus comentarios la doctora tiene 15 minutos para hacerlo adelante doctora muchas gracias buen día a todos y a todas bueno yo quiero comenzar mencionando que he tenido la fortuna de revisar la tesis de maestría de Connie y de entrada yo veo muchas cosas positivas en este trabajo que presenta se nota una constante reflexión tanto en su práctica política y su participación en estos colectivos que ya comenta que sigue teniendo aquí en Chile y también me encanta ver que de verdad está retomando muchos de los comentarios y recomendaciones que se le hicieron en el trabajo de maestría y creo que esto es muy positivo de la propuesta que ahora ha desarrollado también yo veo muchas cosas muy buenas a mí realmente me parece Connie una excelente doctorante en muchos sentidos con muchísima disciplina con muchísima reflexión con una amplia lectura y con una capacidad crítica y analítica que es para mí pues digna de reconocerse y mencionarse en específico del documento que ella me compartió para los comentarios veo muchas cosas muy buenas por ejemplo la primera esta esta contextualización esta contextualización tan actual que ella hace a partir de pensar a estos colectivos autogestivos en el contexto de la crisis sanitaria y cómo esta crisis sanitaria del COVID replantea preguntas que vuelven a ser básicas para esta organización para estas organizaciones autogestivas ese es el primer punto que a mí me parece bastante bueno lo segundo es esta concepción de la autogestión como una práctica que creo que hay autores que serían bien importantes para ellas no sé si por ejemplo va a retomar a qué tipo de autores va a ir consultando que yo tengo la certeza que van a ser amplios y que va a tener una discusión teórica muy pues muy vasta y bueno de entrada esta cuestión de verlo como una práctica pero también de entender la autogestión como una práctica que no es solo económica sino que se inserta dentro de lo político y de lo social y que además pues conlleva repensar bastantes aspectos tan importantes para para el contexto actual como la propia ciudadanía entonces creo que eso es muy positivo dentro del trabajo de CONI esta cuestión de la autogestión pensada desde estos diversos aspectos prácticos políticos y sociales creo que se enriquece además al ver a la autogestión como integrada por diferentes variables primero el pensar a los jóvenes como el sujeto central de su investigación pero no dejarlo no dejar separada la importancia de lo intergeneracional y del vínculo que van estableciendo estos jóvenes estos colectivos de jóvenes con otros que ya a lo mejor pues son personas más adultas pero que han trabajado históricamente como ella relata en tratar de consolidar proyectos autogestivos que a su vez alimentan y tienen un diálogo con estos proyectos más asociados a lo juvenil me gusta también esta importancia que le da al contexto urbano al entender los recursos con los que cuentan estos colectivos justamente al estar ubicados en estos lugares donde hay desde posibilidades en acceso a mercancías incluso hasta espacios de convivencia espacios públicos creo que eso es muy positivo en los territorios que ella va pensando esta cuestión de la autogestión el pensar el cuerpo los territorios físicos los digitales y los emotivos en el caso de los afectos que ella menciona como lugares donde se dan también estas prácticas de la autogestión entonces creo que eso también es bastante positivo de su trabajo me gusta el hecho de que hable de tiempos el pensar la autogestión como momentos temporales de autonomía que de pronto encuentran rupturas justamente cuando están estas dificultades para sostener la vida que ella misma que incluso ella lo describe como tal eso también me parece muy interesante porque habla ahí de las problemáticas que tiene la autogestión también de las contradicciones cuando ella plantea esta necesidad de ir entendiendo en estos distintos elementos que componen la autogestión la crisis que hay entre esta cuestión de tener un discurso crítico de lo político de lo económico y lo social y cómo dentro de la vida cotidiana por las relaciones de poder y las desigualdades de género pues este discurso encuentra una crisis entonces ahí hay un momento de ruptura que también me parece muy importante la forma como ella lo plantea pensar en cómo se dan o cómo se han incluso dificultado las resoluciones de conflicto en estos espacios y en esta articulación entre lo público y lo cotidiano o lo político más colectivo y la vida cotidiana creo que también es un acierto muy grande de su trabajo el que inserte las dimensiones de clase y género también me parece excelente algo que en esta idea que les decía sobre la concepción que tiene Connie de entender la autogestión en distintos niveles que también me gusta mucho de su trabajo es que ella hace al insertar el consumo está pensando la autogestión en el ámbito económico a partir de todo el circuito económico y creo que eso es muy positivo porque comúnmente en estos trabajos de la autogestión creo que hay una tendencia a centrarnos en las formas de trabajo en las formas de intercambio pero esa parte del consumo creo que a veces queda un poco abandonada y con lo que pretende hacer Connie creo que daría un aporte bastante interesante a estos estudios también me gusta y ya lo había mencionado en esta situación de que ella trata de contextualizar su trabajo pensando la pandemia y los efectos que ha tenido que cuando ella hace este primer mapeo de los colectivos que ubica dentro del espacio donde va a trabajar que considere estas formas o estas organizaciones que están generando las propias dinámicas de trabajo que se han dado con la pandemia en especial me refiero a cuando ella habla de este colectivo de esta cooperativa de repartidores de comida o de estos repartidores y que creo que es bien interesante que justamente eso puede ser una muestra de cómo también estos colectivos tienen una capacidad de adaptación y de articularse pues con estas nuevas dinámicas laborales entonces creo que eso es muy bueno de su trabajo la contraposición que ella pues plantea brevemente pero que también me parece muy importante entre la autogestión y el emprendimiento creo que podría ser una discusión también muy valiosa de su tesis y para mí creo que eso articularlo con comprender lo político desde una visión en la cual son los actores desde su capacidad ciudadana quienes y sus experiencias están construyendo en esta organización colectiva una teoría de lo social creo que puede ser un aporte también bien interesante a los estudios de ciudadanía pero no enfocados desde la ciencia política o desde lo que la teoría nos dice sino la propia construcción que van haciendo los sujetos de esa comprensión de entenderse en relación con el otro y entender lo social en relación con el otro y las propias problemáticas que da el capitalismo neoliberal y pues la imposibilidad de irse insertando a lo mejor en espacios laborales o de ir consolidando o adquiriendo derechos que resultan fundamentales para los jóvenes en la actualidad y en general para la sociedad y bueno dentro de las sugerencias que yo tendría para Connie más bien no sé si sugerencias creo que es una una pregunta pensando que ella es muy clara al decir este es un primer planteamiento de lo que me gustaría hacer que yo creo que es bastante avanzado pero tal vez nada más la invitaría a pensar si o qué tanto sería conveniente este mapeo de actores de los colectivos autogestivos que ella quiere hacer a mí me parece que es muy bueno para tener un contexto pero no sé qué tanto a lo mejor eso le pueda llevar un tiempo que a lo mejor no le puede dedicar al análisis de las prácticas que yo creo que eso sería mucho más interesante en su trabajo e incluso a una discusión insisto entre esta cuestión de qué es lo político qué es la concepción que tienen de ciudadanía o de a lo mejor de proyecto alternativo a lo que es el capitalismo estos colectivos entonces esa sería la parte a lo mejor que me gustaría que Connie pensara en otro momento pero la verdad es que en general a mí su trabajo me gusta mucho yo tengo plena confianza en que ella irá resolviendo muchísimas cuestiones que van a ir apareciendo y creo que su capacidad es tan grande que no dudo que esta sea una excelente tesis muchas gracias gracias a la doctora Carla Camacho muchas gracias por sus palabras gracias a todos los participantes voy a proceder a leer una participación de la maestra Adriana López Mojardín es una sugerencia para Sarai para la primera nuestra primera ponente y ella dice Sarai un tema muy interesante un estudiante del doctorado Godefred Pacabomba originario del Congo el gran code está vinculado con la organización de negros en México es estudiante de Xochitl puedes buscar el contacto este comentario lo lanzó al principio de nuestra de nuestra mesa y bueno en este sentido queda queda concluido los trabajos de esta mesa no sé si hay por parte de los comentaristas algo que agregar tenemos cerca de 10 minutos para concluir con esta mesa tenemos algunos minutitos de más pero bueno que fueran en virtud de abundar en esta en esta mesa ¿no? muy bien bueno pues entonces damos por concluido los trabajos de esta mesa 4 a ver permítanme permítanme me comentan que si los de la academia desean participar también pueden hacerlo adelante doctor Avilio usted está usted desea participar y muchas gracias sí igual felicitar a los ponentes y también agradecer el esfuerzo este la creatividad la imaginación la sistematicidad de los comentarios me parece que en general han sido muy propositivos considero que aportan hacia redefinir algunas rutas de las de los trabajos creo que en la mesa hay una constante este que es parte digamos del pensamiento y del quehacer antropológico que no se cierra en sí mismo sino que visita frecuenta de alguna forma o por lo menos intuye cosas que ocurren alrededor en las otras disciplinas y cuando somos más conscientes de estas intuiciones de estas visitas a veces de esas intrusiones creo que podrían ser más fructíferos si se los hace conscientemente de manera sistemática con intención con voluntad y como dije en la primera sesión con cariño con simpatía voy a tomar algunos datos de la primera exposición de Sarai para desde ahí proyectarme hacia los otros trabajos yo creo que la propuesta de Sarai con relación a la identidad me parece muy adecuada porque la observa en su procesualidad hay otros enfoques que enfatizan en el carácter digamos adscriptivo de defensa de ciertas identidades y lo que aquí hace Sarai es explorar más bien las posibilidades que hay de ciertos hábitos que se trasladan y se encuentran con realidades muy contrastantes como lo dijo su comentarista en donde incluso el color de la piel el lenguaje el idioma etcétera ponen barreras que ellos a través de acceder al mercado laboral etcétera digamos atenúan disminuyen entonces allí hay espacios a etnografiar por ejemplo la forma en que se accede al trabajo la forma en que se adapta el sujeto a las nuevas condiciones o la sujeta a las nuevas condiciones el intercambio la fricción la atracción entre estos actores desiguales desde varios puntos de vista desiguales por ejemplo por la somatización del estigma la racialización de las significaciones y las relaciones sociales que se vuelven altamente emocionales entonces allí hay una una beta muy grande para poder trascender voy hacia otras ponencias para referir que es indispensable una arquitectura teórica que pueda emplazar los hallazgos en este sentido yo veo bastante desigual las propuestas el edificio teórico es necesario es indispensable sin embargo muchas veces ese trabajo de elaboración es una construcción que no se hace a veces al principio investigadores con mucha experiencia pueden proponerlo y además emplazar su búsqueda en un proyecto intelectual mayor normalmente nuestras investigaciones van de abajo para arriba más o menos en el sentido que Stuart Hall por ejemplo señala de la caja de herramientas o los franceses sobre el lutilaje mental con los que hacemos sintagmas a partir de un stock paradigmático que habita en nosotros que proviene de la formación académica de las investigaciones etcétera sin embargo hay riesgos riesgos del empirismo si vamos arrastrando los pies y riesgos de que la malla tenga agujeros tan grandes que no pesque pesque tiburones pero no pecesillos que son parte digamos de la alimentación de los tiburones en algún momento yo llamé a algunas de estas epistemologías como la epistemología del cadó cadó en francés es regalo es decir aquella cosa que envuelve el regalo pero no lo toca ni le hace nada y hay otros y hay otros que hacemos epistemologías del esto lo conocen mis estudiantes porque lo hemos discutido la epistemología del santo rosario de mi abuelita en donde una cadena de citas como las bolitas del rosario van poniéndole entre comillas elegancia al texto en los proyectos que se han expuesto he visto como se han insertado núcleos y cruceros temáticos que posibilitan esas interacciones entre las disciplinas y eso es satisfactorio alegra es vitamina para el espíritu con términos específicos que posibilitan esos puentes como por ejemplo en el caso de Fermín la transculturalidad musical pero además las líricas musicales en uno digamos hay una inter culturalidad geográfica cultural etcétera histórica y en el segundo en la lírica musical hay la la trans o la inter entre dos lenguajes o más lenguajes porque lo que produce una canción de José Alfredo es ganas de echarse un tequila un mezcal y recordar un amor que se perdió en el camino entonces ahí tenemos si nosotros intensificamos la mirada hacia esas figuras pequeñas esos cruceros epistemológicos que son fundamentales la malla no quedará muy grande y no será no haremos epistemología del Cadó por otro lado yo creo que en el caso de la identidad haitiana por ejemplo habría que sí trabajar mucho más la cuestión de la identidad no sé si sea la categoría más importante allí hay otros procesos de prácticas transculturales adaptaciones etcétera que están más en digamos fuertes que la cuestión de la identidad probablemente cuando alguien discrimina a otro por ser de afuera etcétera sí surjan hemos significaciones que intensifican esa relación identitaria digamos casi siempre la identidad surge a partir de la crisis cuando hay estados de tranquilidad y normalidad la identidad permanece ahí agazapada acechando esperando una oportunidad para salir pero en crisis sí allí surge la necesidad de delimitar fronteras pero en ese delimitar fronteras también se abren puentes entonces pensar la identidad desde una perspectiva de los umbrales por ejemplo como lo plantea Estabros Estabridis este pensador griego o pensarlo desde las fronteras para acotejar ambas posiciones como Freddy Barth por ejemplo lo planteó en algún momento y hacer chocar las identidades adscriptivas que serían las étnicas por ejemplo donde cae uno al mundo y se tiñe de eso y cree que eso es y las identidades estratégicas aquellas que miran hacia el futuro y construyen proyecto pero que en muchos casos se conjuntan porque en el proyecto lo adscriptivo simbólico puede ser recurso para la acción mucha gente emigra a Europa este y canta canciones que en su tierra no cantaba y se ponen ponchos disfraces etcétera allí hay un juego de identidades y de espejos que enseñan muchísimo más que a veces este la definición de los hacedores de identidad y aquellos que defienden esas identidades territorializadas o lugarizadas este y que para este proyecto me parece fundamental pensarlo así finalmente en estos días quizás semanas he estado pensando en esta cosa que Constanza plantea sobre la etnografía colaborativa que ya tiene una larga historia la etnografía la producción etnográfica es una forma de comunicación hay un intercambio desigual desde lugares distintos entre el antropólogo y los otros pero es comunicación y toda comunicación es intercambio es negociación negociamos con el vecino impertinente que hace bulla negociamos con el profesor este que presiona o no presiona negociamos este en las ferias etcétera y la etnografía es una negociación no hay verdad allí hay una una aproximación a la verdad que parte de un cierto acuerdo a veces inconsciente lo que habría que hacerlo es consciente muchas veces se adjudica una posición colonial a todos los antropólogos por escribir etnografía alguna vez dije mucha gente resuelve ese dilema ético ese sentimiento de culpa colocando como autor al al a quien participó como informante entre comillas no se resuelve así nuestros saberes son distintos pues hay que ser no se va a inventar otra palabra para decir etnografía no es necesario lo que hay que definir es más bien el contenido de una etnografía como una negociación de significaciones en la vida cotidiana negociamos significados cuando alguien se porta de una forma y yo me doy cuenta que esa forma de comportarse que me afecta no es porque sea mala esa persona sino porque está enferma cambio mi posición con relación a esa persona y esa persona al darse cuenta de que yo cambio también me lo me lo dirá muchas gracias al doctor la doctora Lina Odena desea participar levantó la mano y muchas gracias voy a poner un negrito en el arroz este coloquio ha valorado ha reconocido el trabajo de los alumnos sus avances sus bondades etcétera etcétera poco se habla del papel de los profesores y poco se habla de los directores de tesis y poco se habla de la persecución constante a los alumnos para que entreguen el capítulo el borrador que lo mejoren que hagan caso que incorporen materiales este siempre quedamos como en un papel un poco difícil papel que hay que asumir porque el profesor tiene que dar también estructura académica todo esto me resultó a partir de la intervención del doctor aquí dice tipa juris no sé cuál es el nombre a quien le agradezco mucho su valor para plantear un punto con el que los profesores nos topamos constantemente y es esta persecución para que por favor entreguen sus trabajos este yo sé que con esto no hago seguidores no estoy haciendo clientelismo y quiero decir que llevo sobre mí una carga muy pesada porque justamente por no tener ni el estado de la cuestión ni las preguntas de investigación etcétera etcétera tuve que rechazar a un alumno en este coloquio finalmente se presentó y ojalá pueda continuar pero por fin me sentí acompañada de una voz que reclama también un poco de exigencia y también un poco de más responsabilidad de los alumnos todos alegamos lo de la pandemia también los profesores padecemos la pandemia también los profesores estamos horas enteras en este coloquio en las clases en otros coloquios en otras tareas académicas este y que encomienda la escuela o que encomienda el propio director del INNA en este sentido yo creo que ya acaba de salir una evaluación a los profesores en este caso de licenciatura totalmente incompleta parcial etcétera etcétera no es motivo de este coloquio ni para discutirse aquí solamente eh agradezco mucho al profesor yuris que me permitió expresar un punto de vista que pocas veces usamos para eh discutir también nuestro nuestra productividad nuestra producción académica este y siempre el profesor queda en el lado oscuro de la luna para ponerme un poco roquera según una una corriente musical bueno este no sé si he dicho todo lo que quiero decir pero lo que he dicho no desconoce el valor del trabajo de los alumnos eh lo que he dicho hace en este coloquio un llamado a todos los alumnos para que también respondan con mayor eh pues no sé responsabilidad no sé pero también a mí la pandemia me tiene deprimida por esta situación con la que me encuentro no solo los alumnos es el contexto general en el que trabajamos ¿no? y veo muy difícil el trabajo de campo próximamente los que ya tienen un semestre para obtener el doctorado y es es terrible la la situación ¿no? y luego muy bien salen al campo pero ¿dónde está el dinero? entonces se alarga un proceso un círculo eh terrible en el que CONACYT nos sigue exigiendo y queremos la excelencia etcétera etcétera por todos esos factores es interesante y es de reconocerse lo que aquí se ha producido gracias muchas gracias a la doctora Lina Odena muchas gracias hay alguien más que desee participar de la academia de los comentaristas tenemos todavía algunos minutos si no pues eh cederíamos la palabra al doctor Marco Polo muy bien bueno cedo la palabra al doctor Marco Polo para que de cierre a esta mesa bueno buenas tardes les agradecemos a todos su esfuerzo les mandamos muchos saludos y agradecemos a los comentaristas mañana tenemos la última mesa espero que lo puedan seguir ya sea este por youtube o por facebook en las redes de la ENA se está transmitiendo el evento y les agradecemos a todos el esfuerzo sería todo por hoy y un abrazo virtual gracias a ti Marco gracias hasta luego a la gente de la ENA gracias a todos gracias bye bye vas